Ahora sí, ahora estamos grabando. Dilemas, dilemas. Vamos a empezar la orden del día. Estoy haciendo ese truco que me enseñó en Volumilón para obtener un llavero extra, que es un llavero como de... Creo que es de Gradius, la nave de Konami. Vamos a ver si es cierta. Oh, tuvimos aquí bonificaciones. Nunca subimos de Ash, ahora que lo pienso. Este no creo usarlo. Con la artista. No, no tengo cosas con la artista. Pues, ¿estás invitado, buen Kavi? Claro que sabes que siempre estás invitado. Pero como no te vi conectado, pensé que no estarías activo. Es por compartir, por cierto. Pero tú sabes que estás activo. A este momento estoy solo, así como hice muy arrepentido de juegos, yo supuse que casi nadie se iba a dar color o iba a estar sin tiempo. Pero claro, si tienes tiempo, vas. Ah, sí, ya estoy. De hecho eres el nuevo Vol. Felicidades, muy buen Kavi. Milen, Milen. Felicidades. Felicidades, felicidades. A ver, déjame sacar tus instrucciones cómo hacer este nuevo truco que me dijiste. Eh, terror, ¿no? Entonces, recomendaciones música, no. Ahí está. Entonces, aquí está. Ay, no sé, aquí en el... Ah, tengo que abrir original, supongo. Ahí está, se ve más grande. Sí, estoy conectado en el stream. No, pero no estás conectado en Discord. Como no te vi en Discord, dije, no, de estar ahorita activo. No, yo me enfermo en Discord. ¿Ah, sí? Ah, de que como ya no abro aquí esto de inmediato. Ah, mira, sí estás conectado. Sí, sí, es aparente. Casi nunca abro esto cuando inicio algún juego, así que no me doy cuenta. Así en los amigos de Steam. Yo me doy cuenta por el... Por el Discord. Eh, me salí. No quería abrir eso. Hay que esperar a que se pase el Gimp para que pueda abrir de nuevo el juego. Oh, mi buen Leon. ¿Cómo andamos? Bienvenido al stream. Gracias por las estrellas. Te lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias. No morirá, Tom. Vamos a cerrar esto. Te digo que lo abrí por error. Es de que se me olvidó que había metido a la música. Provechito, provechito, mi buen. Muchas gracias por las estrellas. Ya dos semanas dando las estrellitas. Se lo agradezco de todo corazón. Vamos a bajarle un poquito más a la música. Es que casi no la usamos. Al menos que esté en silencio. Ahora sí, déjenme ver la imagen como tal. Entonces, en el que... Empiezo como asesino. Tengo que elegir a Pyramid Head. Que es este. Te regreso al menú principal. Que es... W, W, S, S, A, D. A, D. Clic derecho, clic izquierdo y Enter. Pues no escuché nada yo. Ah. No me salió al menú. Ups, no me salió al menú. Ahora sí, es acá. Es W, W, S, S, A, D, A, D. Clic derecho, clic izquierdo, Enter. Pues no, no me sonó nada. Pero a ver, vamos a entrar de nuevo. Tenemos al buen Sitoshi. Buenas. Gracias por el like. Compartir, chicos. Muy bueno, sí. Buenas. Gracias por darse... Bienvenidos a este streamtap. Eh, despertino, chicos. El otro menú. Sí, no me salí. Tenemos al buen Alexis. Buena para Rishi. Good. ¿Cómo está el streamfab de los panas? Bien, mi buen Alexis. Gracias por darte la vuelta. Bienvenido. Gracias por el like. Chicos, gracias por el like por compartir. Saludos con corazón. Pues no me ha salido el truco. A ver, al menos que acá me aparezca. Ah... No, no me apareció la nave. Algo hice mal. Muchas gracias por compartir. Te agradezco de todo. No confundan los clics. A ver, veo alguna vez más. Gracias, chicos, por el compartir. Se agradezco. Qué bueno aprovecho de la imagen de Yui. Porque sí, el calor está bueno. Entonces, a ver. Oh, creo que está haciendo feo el stream. Ah, ya, ya, ya. Sí me creo que... A ver. Entonces, salimos. Y es... W, W, S, S, A, T, A, T. Clic derecho, clic izquierdo. No escuché nada. Sí, según yo di clic derecho. A ver si tengo que cambiar el personaje y luego volver a poner pirámide. ¿Qué es? Así. Y me salgo. Y es... W, W, S, S, A, T. A, T. Clic derecho. Clic izquierdo. Y Enter. Pues no. A mí no me sale, chicos. Lamentablemente a mí no me sale. Si tengo que hacerlo muy rápido, pues sería un dilema. Pero no. Al menos a mí no me sale el... El ícono. Así que diré que eso es mentira. No, pues ahorita evolucioné primero derecho y luego izquierdo. Y nomás no subfuncionó y ven. Ah, no, pues... El stream, chicos. Creo que el stream se va a ir a pique porque está yéndose mal. Probablemente estén viendo un retraso medio feo. No sé si... Buenas, buenas. No, no sale para nada. Eso. W, W, S, S, A, T, A, T. Clic derecho, clic izquierdo, Enter. No. No escucha nada, no aparece nada. Sí. Sí, ahora que sí, que estoy ultra seguro que estoy diciendo el derecho. Primero. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, derecha. Clic derecho, clic izquierdo, Enter. Oh. Ah, tenía que hacerlo ultra rápido. Así ya salió. Y ahí está, el Big Viper. Big Viper. Ok. Pues ahí estamos, chicos. Ya quedó. Ya quedó. Lo que no sé si el stream va a aguantar porque ahorita se va generando más y más, lo cual no me gusta. Pero pareciera... No, es que sí, cada vez estoy perdiendo más y más fotogramas, aparentemente. A ver, a ver, a ver cómo se ve aquí en el menú de Live Production, a ver cómo va. Déjenme ver cómo va, cómo va. Ok, creo que se está trabando para ustedes, chicos. Se me hace. Bueno, aquí me tardo en cargar el Live Action. Según esto, yo todavía estoy en la pantalla de carga. Ok, eso no creo. Eso debería ser imposible. Ay, ahí está. ¿Lo ves bien, mi buen Stachi? Ah, bueno, entonces si lo ves bien. Entonces, si lo ven bien, chicos, pues sigo. Pero aquí me están indicando mis... Esos que estoy... Se está degradando. Si notan que hay algo muy feo, pues ya lo... Lo cambio. Ok, dice mi buen... Ah, sí, que es por lo del Real. Ok, no hay problema. Es que andaba en el end. Muy bien, pues chicos, pues vamos a darle una partida. No sé si esté listo el buen Lemilon. Si no, pues empezamos ahorita... En Solitaire. Ahí está abriendo, entonces me espero. Entro como Surviva. Ok, chicos. Entonces les tomo la palabra. Si no está trabando, entonces... Sigamos adelante, normal. Y así en algún momento notan, este... Dicen, Ryushi, si se está atarrabando. Entonces ya yo creo que corto el stream y vuelvo a rehacerlo. Así que no se preocupen. Si tengo que cerrar el stream, lo vuelvo a rehacer. Ah, ya volví a Ash 4. Se terminó el ciclo de temporada. Y no subí ni siquiera a Bronze o algo así. Está sirviendo a mi Miquela para que tuviera la otra habilidad. Justo me acuerdo. Así por acá. Así por acá. Así por este. Tenemos a un buen Willy. Gracias a mi buen Willy. Por el que le estoy. Bienvenido. Buenas tardes. Este es el buen Lemelon. Listo para la acción. Sí, como vi el truco que me mandó el buen Lemelon. Dije, pues... ¿Vas a jugar DVD en la tarde? ¿Qué podría salir mal? Aparentemente nada. Todo correcto. No tenemos el... ¿También el Bloom? No. Eso y aparte me siento inspirado porque vi unos videos de DVD. Vamos a ver aquí los más baratos. Y ahí quede. Yo estoy listo, Kalisto. Se va a venir también el buen Yudai. Perverso. Déjenme reiniciar esto que tengo aquí. A ver si se nota menos el problema de lo del... No, pues según esto yo tengo ya 50% más de pérdida de fotogramas. Qué raro. Confiaré que me esté mintiendo. Que el sistema me está mintiendo. 79% no. No, obviamente no. Ya ni mejor ni le muevo porque lo veo y no más, más me estreso. Sí, se nos va a venir el buen Yudai. Bienvenido, bienvenido. Ah, es cierto chicos, probablemente no están escuchando a la squad. Déjenme cambiar ese setting. Y ahora sí ya, deberían poder escuchar sin problema. Cuidado, yo digo que así sin que nos escuchen, está bien. Vamos a poner el BigPack, pero aprovechando de que nos acaban de regalar. Ah, ya se ve. Gracias Javier, otra vez mándame porfa la invitación. Hay un millón de células rojas. Oh my God. Es mucho calor. Es que, como llegué rango alto con sobrevivientes, pues estoy viendo hija, no sabía recibir algo así. Llegaste al, ¿cuál es el máximo? ¿Y el Dicente 1? Ajá, el Dicente 1. Ah, mira, pues qué bien. Yo lo máximo que recibí fue un millón y medio de puntos de sangre por las subidas de rango. Ajá, ese pide. Dos, trescientos, porque no llegué tan alto con asesino. Yo un millón y medio, humilde me entra. Ajá, humilde me entra. Y yo que estaba feliz con mis treinta mil. No, de por sí, como ya no jugué después de que llegué a Ash, me quedé en Ash 1 y no subí a Bronze, pues ya obviamente no me dieron tanto. Oh, parece chicos que se están revirtiendo aquí los números, lo cual me agrada. Me interesa que baje ese número. Ahí se quedó como que a medias. Está como que si bajo o no bajo, si bajo o no bajo. Pero bueno, sigo confiando en que se vea correctamente. Lo bueno es que todavía tengo flanes. Me quedan seis flanes. Para evidencia, morado, ahí está. Llevo mi mapita, todo correcto, todo bonito. Le hubiera puesto el... Ah no, pero el mapa verde por sí no muestra gran cosa. No necesito gastarme el addon morado con ese. Sí, porque creo que el mapa rojo es el que... Bueno, el morado, no sé qué grado se le toma como morado rojo. Es el que revela los... ¿Qué se llama? Los... Totem, ¿no? También puedes hacerlo eso con el verde si te llevas la habilidad del detective. Ah, no tengo las habilidades del detective. Así que no podría entonces. Así de... Ups, pequeño detalle. Yo creo que... Y para que se sienta la atención, yo creo que también tendremos a partida. Voy corto la música para que... Porque si no está persiguiendo y con la música más rock, más alegre del mundo, así de... No, como que no va el asunto. Así de, chicos, hagan sus apuestas. ¿Qué asesinos nos tocarán? No sé por qué, pero tengo ganas de que nos toque un payaso. Bueno... En un lugar abierto no es tan peligroso. No, ya vi, nos tocó el que se mete por los casilleros. Ah, el NFL. Y tiene algún addon para que salga rápido de la oscuridad. Esto no es bueno. Cerremos todo esto. Cerremos todo esto. Ok. Está con la mezcla. No, chis. Con el bit de realidad. Un bit de realidad. Es cierto. Tiene un nombre ahí curioso. Aquí hay un tótem. Voy a generar un tótem por acá. Aprovechando. Y se ve más creepy así sin la música de rock. Muy alegre. Ahí está. No sé si a través de la oscuridad se vea el tótem. Sí, se ve. Ah, mire, perfecto. No, mire, estoy aquí con alguien. Oh, creo que están todos acá. Pensé que este avión era azul. Ahí viene. Oh, oh, oh. Por nada no me lo toco. Ok, por fin se acaban las oscuridades. Esa oscuridad estuvo bien larga, ¿eh? ¿Con quién se está? Hay que tener algún lado que haga eso. Sí, sí, sí. Pues aquí potente al chavo, ¿lió? Esperen, no encuentro otro. Otro tótem. Ah, tiene ruina. Para mi clarividencia. Ah, que con qué ruina el rata. ¿Tiene ruina? Sí, tiene ruina. Creo que la encontré. A ver, espérame. A ver, quítalo. Y te está siguiendo a la... A la mech. No, es que no sé. Tengo esta, la de... Ver totems. Oye, acá hay otro tótem encendido. ¿Será tierra enojada? A lo mejor lo dejo prendido. Pero no, que tiene... Es que no creo que puede pasar. Si tratas de purificar un tótem que tiene una maldición, ¿se quita la maldición temporalmente? No, sí se quita la maldición. El único que puede hacer volver maldiciones es la artista. Pero casi nadie está esa, por alguna razón. Bueno, es que, por ejemplo, cuando no lo ocupas, te quitan las cosas. Cuando no lo ocupas... No, digo, cuando lo ocupas nadie te quita totems. Cuando no lo ocupas, todos te quitan totems. A mí no me ha pasado. ¿Quién está conmigo? ¿Y quién va por la mech? Ya fui por la mech. Yo estoy este... Y otra vez va a volver por el tunelero. Sí, ahí está. Va por ti, y está. Fue por ti, fue por ti. Mech, ¿a dónde vas? Estoy conmigo, ¿eh? Lo estoy intentando tuneliar. Perdón, lopear. Yo soy el tunelero. Yo sigo con el siguiente. Oh, ya lo estoy viendo. Ay, sí, le esquivo. Sí esquive, pero no sé si puede... Ay. ¿Quién colocó el tótem? Yo. Este, Oscar. Para que lo entregamos primero. Ya no está conmigo, ¿eh? Les ha visto una vez. Es que es lo que me perdió. Yo vi que salgo de ti, no sé si dónde está. Tiene carnicero. Viene la oscuridad. Tiene carnicero. Ah, qué raro. A mí no se me activó la oscuridad. No, me ha agarrado un locker. Uuuh. 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 Es que llevo con el hilo de las granadas. Y me tengo que meter a los lockers. Mal momento, ¿no? Así es. Mal momento para hacerle un. No manches que está aquí. Apenas vi que ya hay una gráfica que muestra cuánto falta para que se acabe la oscuridad. Ay, me acabo de curar y me pegas. Le caché, duque. Caché, tadón. Se fue al shak. Estoy detectando un tótem por acá. Bueno, hay un glifo que necesito hacer. No han quitado ruina, ¿verdad? No. No. ¿Esto es ruina? Ah, no, esto es un tótem normal. Es uno de los maizales. Oh, puede ser. Lo encuentran épicamente otra vez. O sea, este obstinado. Pero obstinado, en serio. ¿El tótem donde está, está bien o lo muevo de lugar? Ya, lo va a quitar de todas formas. Ah, te lo pongo uno acá. Ah, yo encontré ruina. Ya. ¡Quítala! Hay toda esta elevadora de esperanza. Bromita. ¿Quién quisiera? Ah, se lo merece. ¿A este río vas por Joshua o voy? Voy, voy, voy. Ok, ¿qué entiendes? Le doy duda a este motor. Estoy viendo dónde está la Mej. Y parece que está con ella. La Mej está corriendo en medio. No, vengas para acá, Mej. No los veo, no los veo, no los veo. Y viene. Ok, ya vi a la Sino, lo que me interesa ver, supongo. Me sorprende que la Mej haya sobrevivido hasta ahora, estando de un demensa de este tipo. ¿Si lo vas a río o voy yo? Sí, ya lo veo. No puede ser, ¿por qué me pegó a mí? No me pegó a mí. ¿Ah, le volvió a dar a Joshua? Sí, le volvió a dar a Joshua. ¿Y a un asesino, no? Oh, ¿siguió a Mej? Está aquí porque la Mej es una... Oh. No. Ay, no te puedo hacer. Es porque atajo al asesino para acá. La verdad es que todavía lo escucho cerca. ¿Qué business? ¿Te está campeando? Si tú manda a la Mej, no creen que voy a ir por ella. ¿Te está campeando, verdad, ese tipo? Está quedando muy cerca de ti. No, no te voy a dejar que se muera. No. Espere, ese momento, ese momento, ese momento. Ah. Ah, bueno. Vamos, ¿por qué? Huye el totem, huye el totem. ¿Por qué cosa te cubrimos? Voy a volver por ese totem que está ahí. Para mi clarividencia. Yo no voy por esa Mej. La verdad. Que se muera. Escubre rapidín, rapidín, rapidín. Voy a volver por el totem, ese, sí. Voy a volver por el totem. Necesito carnava. No voy a arriesgar mi vida. O la mejor no, ¿por dónde está Nezota? Ups, Sergin. Ay, ¿qué crees? Me gustaría, pero... No va a... Qué pena, qué pena, qué dolor. Me lleva ahí, justo con la oscuridad. No sé por qué, pero de momento... Ahorita de inmediato no se me activó. Ahorita no tengo... Ahorita ya. Es que permete dar un aviso. Ah, ya. Ok, ya tengo clarividencia. ¡Córreme! A ver, estoy haciendo aquí un generador. Ok, ahí hay un generador. Me pega. Ya escuché. Ok, lo trajiste para acá. Perdóname la vida. Me vio, me vio. Ok, te sigo a ti, te sigo a ti. Estoy arriesgando yo mi vida por un generador. Me pegué con una pareja. Tenas al buen Oliver. Buenas Rishi, buen y buen Oliver. Comandador, bienvenido. Buenas tardes. La pregunta del millón, ¿vendrá para ese generador? Ah, sí, lo tengo aquí al lado. Va a venir a fuerza. Me está mirando. ¿Y a dónde te colgó? Chales, muy cerca. Tiene vocación de enfermedad, pero no debía... Ah, no, no, no. No vino para acá, ¿verdad? No se fue. Digo, no debía ser capaz de ver a la MEC. Porque esta también tiene paso de las sombras, el tonto. A ver, estoy siguiendo este generador. Aguanta, trata de aguantar los asesinos para que termine este. Ah, ya se fue. Va por el que está. No, sigue campeando a MEC. ¿Te sigue campeando? ¿Qué? Él está haciendo lo mismo que a ti. Se quedó un buen rato cerca de ti. Sí, está enfrente mío. Se da la vuelta. Creo que ya vio a la MEC. Sí, ya la vio a la MEC. F por la MEC. Bueno. Que dice, bueno, Oliver. Y antes que nada, al parecer, sí, uno de los de mi clan sí usó hacks y puso... Que no sé, cosa, un chillador activo y ya lo banearon del server. Oh, mira. ¿Quién puso un chillador? Ah, no, está hablando del server del buen Oliver. Es otro, no es el de nosotros. Oye. Ya casi terminó este generador. Ya casi lo terminó. Vayan hacia una puerta. Ya están en la puerta. Yo estoy en el gancho otra vez. ¿Viene por mí? ¿Viene por mí? ¿No? Ahorita voy por ti. Creo que se fue. Creo que se fue. Por favor, vayan por mí. Voy, voy, voy. Ah, no, tiene su cascara acá. ¿Tiene su qué? Su cascara. ¿Qué haces eso? Pero si lo puedes hacer. Podría venir. ¿Por ti? ¿Fue por Río, verdad? No, viene por mí. Viene por mí. ¡Auchis! Aquí va, aquí va, aquí va. Vaya, vaya. Abran una puerta, abran una puerta. Hay que abrir una puerta. Bueno, ahí querías que se abriera la puerta. Falta que tenga el guardián de sangre en su espada. Bueno, ya que lo colgué inmediatamente, no es por problema. Porque nos quedaría todavía en media barra cuando se acabe el guardián de sangre. Está conmigo. Está conmigo. Está conmigo guardián de sangre. No puede ser. ¿Dónde está? Bueno, Oliver, el lado bueno ya por fin ya han dejado de haber robos. Qué bueno, qué bueno que ya no tenga robos. Qué bueno que ya se haya hecho ese problema. Qué asco. La verdad, qué asco. Uy, tenía a Mori. Sí, tiene a Mori, se trata. ¿Se acuerda, Ryo? Más rapidito. Está con la otra. Están en la puerta a las puertas, Ryo. Tenemos que estar esperando un poco. Ok. ¿Dónde está cuando ya? Está con la Mech. Sí, pero si es guardián de sangre. Bueno, tú dices el letrario ya de qué color era. No me dejó ver, pero sí vi que tenía guardián de sangre porque ya estaban. Creo que ya podemos ir. ¿Ya ven, Pachana? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Te colgo prácticamente inmediatamente. Gracias, chicos, por el like. Bienvenidos. Dice, bueno, Oliver, ya por fin pude terminar la base. Ah, ¿ya terminaste la base? Perverso. ¿Dónde está mi caja de herramientas? Yo la dejé acá. No, todavía sigue. ¿Puede seguir? Espérame. Espérame. Es que lo vi en Marañana, pero la Mech aquí sigue haciéndose la huerca. Ok, ya no hay. Granadita. Granadita. No, no me sigues. No, nomás la puse ahí. Espérame esta caja de herramientas. Pero sí, lo único que puede hacer guardián de sangre, cuando aún se sacaba, es que... Está visto de que hay gente en la puerta. Perfecto. Gracias, mi buen Oliver por el like. Mi buen Eduardo, gracias por el like. Mi buen Machana. Chicos, gracias por el like. Bienvenidos a este stream vespertino. ¿Hoy va a haber dos streams? Pues estuvo bien hasta el momento en que no pudimos defender al buen Yudai. Fue culpa de la Mech, la verdad. Yo sí diría que sí, de ahí la lío muy feo. Yo no vi qué pasó, o sea, el contexto. Contexto, la Mech estaba ahí con el asesino viniendo y regresando. Ah, es donde estaba colgado Yudai. Bueno, Oliver, tardé tres meses, pero valió la pena. O sea, también. Cuando terminas tu base, dices, ah, qué bonito. Y ya te sientas. Aquí sí, buen Machana, Ryo dejo. Llego y veo, te veo dañado. ¿Cómo estás, todo bien? Sí, bien, muy bien. Estábamos dañados, pero no vencidos. Ah, disculpen, chicos, como empecé rápido el stream, no lo he activado. Ahorita activo el bot, si es cierto. No quiero pillar los asesinos, así que voy a ir con mi conjunto para jugarse. Y dupearlos. Full es jugarse. Eso tengo que verlo. Yo me he puesto lleno de sangre. Ok, sí, bien, Oliver. Oye, Rishi, ¿alguna idea de algún experimento con el Shulk? Pues lo básico es hacer la granja de experiencia con Shulk. Vas a una... Si tienes ya una granja existente, no sé, de zombies, de esqueletos o de algo así. Pues simplemente tienes que hacerte un mecanismo para que siempre que un mob esté... Así que literalmente perezca cayendo en un bloque al lado de un convertidor. Ah, sí, cargó el sonido al final. Mira, perfecto, ya quedó. Y ya con eso tienes una granja de experiencia... ¿Cómo se llama? Donde puedes almacenar la experiencia como tal. Oye, Rishi, hablando del Minecraft. Y eso que todavía sea activo del servidor de la familia. Ya no lo renové, entonces en cualquier momento ya cae. Perece. Es que eso lo dijiste hace un mes y todavía sigue activo. ¿En serio? Yo cancelé la suscripción. No, hace como tú le dices. Pero ahí todavía está activo. Ah, pero es que creo que lo contraté por eso del 15 o algo así. Entonces no tarda, ¿eh? No, ya está bien, está bien. Sí, last. ¿Qué dice mi buen Oliver? Convertidor. Nueva catalizadora. Ah, catalizador. Es que no me sé el nombre. Mi buen catalizador de Zulk. Ese, ese. Ese mero hablo. Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. A ver qué tal. Esta es la habilidad que quiero. No, así que no. No tiene caso. Vámonos. Ay, no volví a poner este. O flanera del mapa. Rubio en humilde. Que fin, señores. Brindo por la victoria. Victoria. A ver, ¿qué pusiste? Es que es el mapa. No pusiste el mapa. Pusiste que te hubieras alejado. Que dice, bueno, Oliver. No, yo puse el corazón. Y que si avientas un bloque encima de un sensor, este estará siempre activo así, evitando que te detecte. Entonces, ¿qué puso la ofrenda de todos juntos o él separado? ¿Qué pusiste, Río? Yo puse, ajá, este, flan. Me parece sospechoso. Me parece sospechoso el asunto. Me toca o un Dwight o un Amex. O la clásica Claudette que está toda la partida en cunclillas y con autocuración. Estaba viendo un video donde supuestamente hay un combo de sobreviviente medio curioso que usas... Ay, creo que se llama aguante y también se llama... La habilidad también de Bill que te permite levantarte cuando estás caído. Ah, Unbreakable. Ah, Unbreakable más otro, no creo cómo se llama. Déjame adivinar. Unbreakable, tenacidad, choque de poderes y... Ay, ¿cuál era el otro? Pacto de sangre. Pacto de sangre, ¿nos vemos? Ah, no recuerdo. Algo así va. No sé de qué va el combo, pero... Se quejaba uno que estaba jugando de signo. Ay, seguro es ese combo. Pues hay un combo que es el combo troll nomás. Oh, ya. Pero ese combo se tiene que hacer si tienes un buen equipo para empezar. O sea, lo que me refiero es como que... O sea, el combo consiste en que ese sobreviviente se cae en un... Bueno, entre palettes. Pero al momento de que se cae, los demás tienen que distraerla porque de ahí funcionan las habilidades. Unbreakable para que... O sea, no la usas completamente. La usas a medias. Nos vemos para que se... Tiene cierta cantidad de recuperación. Y... Choque de poderes porque choque de poderes lo que hace es que si estás entre un palet y tienes cierta cantidad de recuperación o de forcejeo. Choque de poderes puedes activarla y deje caer. O sea, ya entendí el combo. ¿Y por qué se fue por mí? Porque se fue la presión, ¿verdad? Que se me fue en este río. ¿Hará a Fall Guys más tarde o...? No, te digo, es solo el trolleador. O sea, no es óptimo, pero es trolleador porque tienes que saber bien dónde están las paredes. Y que algún otro lo distraiga para que unbreakable haga su velocidad de recuperación. Oya, oya. No, se activó. Se activó, chale. Sí, mi buen, este, en la noche es Fall Guys. En la noche es Fall Guys. Me calame. Sí, Oliver. Estaría bueno que estuviera Thanos ahí. No sé si Thanos estaría buena opción acá. Tú puedes saber, ya vamos por otro motor. Está bien, pero puede ser que se obsesionó conmigo, literalmente. ¿Quién? Cuando la obsesión dice que se obsesionó contigo. Ah, ya. Y eso también es el poder que está yo ganando, y es negrito. Literal, literal está obsesionado. ¿Quién está jugando con la comida? No creo, ay, está fioló. ¡No, se me ha ganado! Cepillado. El cliente jugando con la comida lo que hace es, si deja escapar la obsesión, se le añade. ¿Yo no me dejaron escapar? ¿Ya me pegó? No, pues quién sabe. Quizás esa debe tener alguna misión que diga matar a la obsesión. Dudo que tenga Nemesis. Vamos, eso ya era para estafarse. Ah, estás ahí. Justo estás ahí. No voy a tratar de estafarse, señores. No. Ahorita voy por ti. No hagas tonterías, por favor. Uy, pensé que me había visto, pero no me había visto. Ay, ya está conmigo. Orfis, curame. Ay, tiene mucho alcance su rayo. Pero me dejó, eh. Oh, me pegó a mí también. Ajá. Creo que fue demasiado. Qué bien. No puedo creer que hasta a mí me haya dado. No, me ha dado tonelada a la muerta, señores. Te desconecta. ¿Qué me desconecta, dice? Te manda al Free Fire. Oh, shit. Viene el de Demoborgon. Acabo de explotar mi motor. Ah, te lo fue porque fallé. Qué curioso. Este es el doctor, siempre hace los dilemas más dilemanos. Creo que va por los dos que están juntos. Entonces no vino por mí. No, me sigue, estoy me liando. Así que escucho. Decide que corre por ahí ya. Va, 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 por ahí. Va, va, por ustedes, va, por ustedes. Corre. Oh, qué medio ambiente. Ah, sí, estoy me liando al ratón. Me lleva. Snap out of it. Corre, 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 corre. No, regresa antes. Ya vio. ¿Qué ratota? Ok, ahí está. Eso ya me daba desde ahí. Dice... Alguien en torno de Ryushi ya he hecho mecanismos como trapa de caída de la cual es sobre la base. De tal en caso de algún infiltrado. Pues no, no tengo mucha ansiedad ya que ya vi que exploraste casi todos. No, no, no. No, no. Yo ya lo había que hacer. Yo ya. Chinam, pinam. Está tunelando. Lo tienes el ladrita. Jijij. Ok, también está generador. Ay, qué asco este jugador. ¿Ya tenías daño? O te bajó de una así de buenas a primeras. No, ya tenía daño. Estoy con la otra chica, estamos haciendo otro jugador. Ya no está aquí, tonto. Así que tú no sabes jugar, ¿verdad? Solo te pasas tunelando. Porque ya me liberé. Uuuh. Uuuh. Ya no estoy ahí. Aquí estoy. Sí. El río tiene mayor rango de esa cosa. Así que no está dando mucha... Ok, granada. La chica tiene granada. Ya no estoy ahí. Ya terminamos. Ay, me está siguiendo. Ah, claro que no. Y si te está siguiendo. No, no, a mí prácticamente. Cuidado, cuidado. Te sigue. Ah, me pegó. Me pegó. Me pegó. Adiós. No, te estoy siguiendo todavía a ti. Te está siguiendo a ti. Sí. Por más que me puse en medio. Ay, no manches. Que esa cosa me alcanzó. ¿Dónde está el tótem? Me marcó por aquí, tótem. ¿Qué asco das, doctor? Por favor. No manches, que ya no me puedo curar. Por acá. Ahí, ahí. Ya encontré. Ya encontré el tótem. Vamos. A ver si no me da. Si me da, ya fui. Vamos. No. Ahí está. Ya no me puedo curar. Me estoy curando a ver si puedo alcanzarte. Trato de volver a hacer este... Acaparar el lagro. Ya me llaman. Ayuda. Ven hacia el tótem. Ven hacia el tótem. Ven hacia el tótem. Aquí el tótem de distraerlo. No te vi. Ay, ¿cuánto está? Allá. Por favor. Estoy detrás de él. Detrás de él. Ok. Ah, me pegó. Me pegó, me pegó, me pegó. Me pegó, me pegó. Obvio que no pudo conmigo. Me escapé de él. ¿En serio? Tan fácil. Va a seguir toda vez conmigo. Ah, no. Ya no me ve. Ah, ya no me viste. Tremendo menso el killer. Vamos a curarnos de nuevo. Está aprovechando. No manches que tiene esta habilidad. Tiene represión. ¿Qué hace represión? Que si patea un motor, va a hacer una prueba de habilidad difícil. Oh. Ok, ahí está. ¿Qué? Ahí me tenías. Ahí me tenías. Y no ha ido fallaste. Tienes encontrar el último. Tremendo menso el asesino. Sí, no, Rosa. Ay. Ya me dio otra vez. Ya encontré el generador. Estoy con la otra chica. Nos falta un cuarto. Para terminar este generador. Batito, por favor. Y está raro, ¿no? Porque ya debe tener una penalización muy grande por seguirte siguiendo. Valga la cuestión. Es que porque el asesino, el doctor no es tan rápido. Adrenalina ayudándome. Ah. Adiós. Fue hacia la puerta. Ay, ¿cómo obstinado eres? En serio. Si no puedes, no puedes. Lo voy a hacer mientras la puerta, aprovechando. Ah, ¿verdad? ¿La creíste? Digo, si no se va a enfocar en la puerta, pues yo me enfoco en la puerta. Ay, si me dio esa vez. Ouch. Si está muy en peligro, me avisas para que no abra la de inmediato de la puerta. En peligro. Aún. Ya está nada la puerta. Ay, me equivoqué de salida. Ya está. Ya está nada. Gracias, gatito. Del tótem está cerca la puerta, ¿eh? ¿Cuánto le quedó a la puerta? Nada. Está nada. Si puedes ver, ve hacia el tótem a ver si puedo de nuevo agarrar el agro. Estamos aquí ambos cerca del tótem. Es que el problema es que me va a seguir todavía. Sí, ya lo bajas a nada. Y digo, está nada la puerta, nada más le das un clic y se va a abrir. Y del tótem está recta la puerta. Ya está desesperado el asesino. ¿Quieres que la abra de forma preventiva? Ah, bueno, creo que alguien ya la abrió de forma. ¿Cuál puerta es? Voy al del tótem. Del tótem. No sé cuál puerta es. Del tótem este, te vas a ir recto. Ok, pero no creo poder alcanzar porque sigue ahí. Ok, ya lo vi. De otro lado, por la izquierda, por la izquierda. Por la izquierda, por la izquierda. Ahí, y así. ¡No! Viene por mí, viene por mí. ¿Dónde está la puerta? Ah, ya la vi. Nadie tiene tiempo prestado. No, yo no tengo tiempo prestado. No, lamentablemente. Ok, me encontró. Me quito el snap. ¿Snap a profit primero? ¿Sigue pegado a ti? Sí, todavía. Sí, veo que está lanzando sus rayitos y todo. Esto ya me liberé. Sí, entre la mech y techo. Ahora tienes que cubrir dos golpes. ¿Qué quieres hacer nada? La mech. Ay, mech. Corre, 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 corre. ¿Tío, yo no estoy ayudando? ¿Bodyblock, bodyblock? ¿Es acá? Sí, por ahí, corre, corre. ¡Te voy a caer, te voy a caer, te voy a caer. ¡Ah, te voy a caer! No, 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 no. No, no, no. 60 indominable. Bodyblock. Ya, ya quedó, ya quedó. ¡Ya quedó! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 Es de que... Ah, cuando son me agarró tan rápido. Sí, porque se enfocó directamente a ti. No te dejó, no te dejó, no te dejó. No, es que en un momento le diqué a un 360 y él falló el ataque. Y salte por una tarida, pero luego, luego me agarró el hat. ¿Cómo le hizo? Y hay que pegar la de la cable. Ya, te disculpo... Ah, no, te disculpo... ¿Quién? Me refiero a... Ah, la... Mech, ¿qué era? Sí. Vamos a ponerle GG. GG. No, 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 no me es GG, me es un ZZ, ZZ. El asino no va a contestar porque es de consola. ¿O qué tal es de Piki? Cepillín... Estuvo intenso esa cosa. Es lo malo... Es... Se siente feo cuando te toca un tunelero y eres el primer afectado. ¿Cómo odias eso? Pero hoy lo puede volar con un 360. Y yo curaría... ¿Sabes que es el nemesito, verdad? Porque es peña en los 3. Sí. Estuvo raro porque... Cuando te traté de bajar... Me pegó pero ya no me hizo daño. O sea, no me... No me lastimó. No, me pegó a mí. Me pegó a mí. Ah. Si te pegan en esa animación, pues no te pasa nada. Es como si todavía sigues en el gancho. O sea, la arruinó cuando hizo eso. Sí, la arruinó. Yo pensé que me había pegado a mí. ¡No te metas laалиpera! Curioso curioso. Ya te lo vimos... Uuuust. Jejejejeje. Ja jejeje. Ja ja ja. Mm. Mmmmmmm... Mata familia... Ehhh, vamos a hacer esto... Bueno, a ver que había uno más alto, ¿no? Joshua, ¿a viste lo que etiquete ayer? Los cambios que le van a hacer al juego? Ehm, sí Pero te faltaron algunos No, esa fue la otra que hicieron apenas de último momento, o sea, no estaba antes. Ah, ya. No me digas, van a hacerle el ajuste para que no sea tan roto off the record, ¿verdad? De momento solo hicieron un cambio para... Así hicieron dos habilidades, no lo acuerdo con la idea. La primera fue chungo, que en lugar de dar un escudo de un segundo es de medio segundo nada más. ¿Medio segundo? O sea, ya no es el segundo completo. Así es. También dijeron acá que la habilidad de... Ahí está, la de... Ah, la de los ruedos. Ajá. La de Whispers. El de Jake. Ajá, el de Iron Wind. El de Iron Wind. Lo van a volver a hacer otra modificación. Ajá. Pues lo más que la habilidad en sí era los personajes. Como mucha gente se quejó de que no es gusto que le hayan quitado lo de 35% porque algunos personajes son más ruidosos que otros deporteos. O es que algunos siguen tan más que otros. Pues sí. Los más ruidosos serían Bill, el Ash Williams. Esos son los más ruidosos. Dijieron que a futuro va a hacer revisión de personajes en pro audio para que sea equitativo. en el mismo nivel de audio de todos los personajes. Ya. Porque dijeron que si no, no tenía buen efecto la habilidad. Porque como algunos son más ruidosos de por ciento. Dijieron, no, pues tiene razón. Más adelante... Miraremos hasta los personajes. Ok. Entonces, Bill... ¿Con el pastel, Javier? Bill ya no vaso. No tengo pastel. Voy a poner serpentina. Ah, no. Es lo mismo. Aquí tengo también. A mí también me quedan cuatro con este que voy a gastar. Bueno, con este que voy a gastar me van a quedar tres. Con quien tengo todavía un buen es con Ashley Wooden. Pero ahorita voy a usar Neo. Pero necesitaría checar porque creo que también con Mech tengo flanes, creo. Creo. Aunque quizás también vaya a usar a Claudette. ¿La que vamos a usar a Claudette? En su habilidad. No, usted no es... ¡No! Dice el juego. ¿Vas a jugar con Claudette? ¿Vas a jugar con Claudette? Ah, mira. Yo viste, o sea, según ya había iniciado y se puso otra vez que no. Ah, se fue el asesino. Se fue el Quiles. Le tuve un mito el éxito. Cambia, mientras puedas. Porque ya... Quítate porque ya entró tu asesino. Voy a usar el conjunto Endurance. Pero voy a tener... Pero eso también necesito practicarlo bien. ¿Cuál es mi conjunto Endurance? Es... Tengo fuga. Tienes parecido de Bayonetta 3. Ah. ¿No lo han visto? Mmm. Ok, ¿hay otro? Sí, hoy sacaron en la mañana un trailer de Bayonetta. ¿En serio? Y su fecha de lanzamiento. Oh, voy a tener que checarlo. Estoy el único que te dio plan. Ah! Por ejemplo, cosas que cambiaron. Por ejemplo, los diéconos de prestigio ya se puede alcanzar hasta prestigio nivel 100. Y este... Con un foro de subida de prestigio cambiará el emblema. ¿Prestigio nivel 100? ¿En serio? Así es. Así es. Al alcanzar prestigio el 1089 lo que harás una medalla de tu personaje. Que más a futuro tendrá fondo morado y gordo dorado para presumirlo que lo llevas, ¿no? Que es tu main. Full main. Eh... Ahora, en la línea de sangre, va a costar menos pasar a la siguiente sección de la línea de sangre. Porque van a reducir el costo de block point. Oh! Y este... También van a cambiar las rarezas de la forma en que aparecen. También van a aumentar el límite de puntos de sangre. Este es un millón, así de forma normal. Lo van a aumentar de forma normal las dos millones. Uh! Muy lindamente. Eh... También van a hacer que... Resistencia... Mmm... ¿Qué más se parte? Ah! Que Yushakar es el estado de herida profunda. Es el de... Que te vas desangrando. Herida profunda es el... Cuando estás en amarillo. Ok. Ya no va a funcionar este... Endurance o resistencia en ese estado. Ok. Y eso va a... Hacer que muchas habilidades como... Que te dan mucho escudo. Ah! Y no puede ser que a mi primero me encuentres. Porque... Decían que este para... Ah! es Nemesis. Que para evitar que digamos... Llegas hasta resistir. Porque... Se vio en un video que puedes hasta resistir 5 golpes del killer. Combinando ciertas habilidades. Ah! es el pinto. Dijeron que ese... Dijeron que ese estaba muy roto. Entonces este... Si surge el estado de herida profunda. Eh... No vas a poder ocupar esos 5 estados, no? O sea... Digamos que un... Por ejemplo con el teléfono que dura un minuto creo. Si te curan de herida profunda. Si te curan de herida profunda. Todavía va... Va a volver a funcionar el estado de... Pero... Si tienes herida profunda. No te va a funcionar. Mmm. A Scalofrio dijeron que si te basabas en el sonido... No te basas en el sonido. Porque según ves lo reemplazan por esto. Por el catito. Ahora van a poner un medidor de rango de terror. Conforme más cerca esté su radio de terror. Como que más se va a iluminar ese medidor. Ah mira. Es curioso. También lo de que... Bueno lo de Chon ya lo dije. Viene por mi. Ehhh... Por otro. Ah lo de extraoficial de teléfono también se va a desactivar. Una vez hayan abierto las puertas de salida. Eso si. Viene Nemesis por mi. Ahhhh. Cuidado. Ahí estaba mencionado. Ok. Au. Me libero la Jill con traje de Resident Evil 3. Ah. Sobrecarga también la van a afectar. En lugar de progresar de 100 a 400. Vamos a hacer de 25 hasta 150 pero. Justo. Justo me parece justo. Oh. Fallada. 30 segundos. La lié, la lié, la lié, la lié, la lié. Ah. Botánica. Este... Le movieron lo de que ya no daba este mismo efecto a los botiquines. Oh. Pues si ya estaba. Ah si me vio. Ya no va... Ya no va a hacer... La utilidad. Pero... Va a hacer mucho... Curación. Eso si. No si pero que los botiquines reciben una penalización del 20% al utilizarlo con botánica. Ah ya. Ah si. Bueno es que si era una tonter... Eh... Si era una tontería la verdad esta. Eh... Van Nemesis hacia ustedes. Eh... No. Conmigo no va. No. Si viene conmigo, viene conmigo. Yusha bájalo. Yo vi que se venía conmigo. Pero voy. Yusha... Pero me vio, bájalo, bájalo, bájalo. Es de que creo que vio a los tres y se decidió por uno. Jajaja. 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 Pero la habilidad de enfoque interno, este... Eso es de la nueva chica. La... Jajaja. Si, te refieres a los arañazos ¿no? Jajaja, los de los demás supervivientes. Este, ya no solo va a ser 32 metros, sino que también va a ser además meta, bueno, todo el mapa Ah, ya, o sea, no vas a necesitar la línea de Ace Visconti No, ahora todo el mapa, así que si tienes buen ojo, pues podrás ver los tamaños de los demás, ¿no? Es lo que decían Eh, sigue conmigo, eh, por cierto También lo de que Oh, sí, ya lo vi Que más bonita, que me está, me está, me está, yo ya voy a agastar el palio del Chuck No, Javier, no Pero ya te vi Hacer motor en tus narices Ah, eso sí me dio ¿Qué es esa caja? Oh, me vio, me vio, me vio, eh, eh, oh, chis, me dio un zombie, no, me dio un zombie Que puede bajar con un, su, de neclo Ah, no, no tengo botánica, tengo Tienes líder, ¿verdad? Yo no Entonces, ¿cómo te curó rápido? La magia de la edición No, pero te curó rápido No, ah, fallé, no puse la paleta Adiós, amigo mío Ah, me tengo que me siguiera a mí mucho este amigo Cuanto tarde por él, si no No, estaba muy cerca Yo voy a dejar de ser el motor Vale Voy por él ¿Se fue hacia alguien que está haciendo motor? Eh, a tu derecha O a tu derecha Se fue por allí ¿Está haciendo por mí? Sí, en eso, eso sí va así Se me que tiene algo que revisa a los motores Ay Ayudaba nada Me hacía que queriendo pegar a mí Yo tendría que empezar a arriesgarme menos Porque ya me cuelga y ya fui Me dio un golpesazo Tenemos, este, ceguera ¿No cómo se llama? Histeria Pero sí, te causa más o menos eso ¿Qué le dices la diferencia entre histeria y ceguera? Histeria es la habilidad Y ceguera es el estado Venga, ya No ¿A dónde te cuelga? No manches, que no te llegó mi habilidad de, de fuga No Ay, Dios mío No asentaría Corre ¿A dónde le cobro? Ay, bestia Perdí mi mapa Para agarrar la vacuna Oh my lord Tuve que usarlo, no tuve opción No tuve opción El chunguito No El astringete Y ese lo quería guardar para cuando alguien estuviera Pero algo me dice que debo cambiar una habilidad ¿Cuál? ¿Cuál? No sé si Es que, por ejemplo Necesitaría cambiar la de Vamos a vivir por siempre Hasta que esté la actualización me va a servir esa habilidad De momento está bien ¿Ya tiene fecha la actualización? Creo que es la siguiente semana Viene por nosotros Hay que terminar esto rápido Viene por de mi lado Es lo que sería otra forma de usar un endurance Voy por Yudai A ver si No, no Ahí está viniendo No, viene por mí Como ve que estoy yendo por Yudai Me cambié de ruta Voy por mí de allí Ok Se fue por mí, se fue por mí Au Te río por altas Te voy a levantar si te llega a tirar Ahí está bien Tenía el río Me está tuneliendo No, me equivoqué No, no puede ser Te veo, te veo Te veo Bueno, es el río No, se fue por mí No, yo ya creo que ya fue No, no he recuperado mi habilidad de Diehard Porque no me he recuperado del estado Dañado Yo ya fui chicos Yo ya fui Salve al Emilio el mejor ¡Ese gira de 360 grados! ¿Cómo le hizo? ¿Verdad que está engañando? Adiós No funcionó mi fuga Fuga la tortuga Caídos He caído Ay, se amó Resultó mi motor Como que La Jhin va a entrar Le falta un cuelgue, ¿no? Así que la Jhin No se ha arriesgado Para nada Pero bueno Supongo que es normal Porque Uno es como que Este con nuestro grupo Que si la cuelguen La abandoneamos, dice Está haciendo generador la Jhin ¿Cuál? Está Ay, no veo bien Está al lado del autobús Me voy a llevar a la otra esquina del mapa ¿Qué? ¿Al lado? ¿A qué? Me lleva Cerca Bueno, cerca del autobús Hay un generador Bueno, para cerca Aquí sí te puedo matar Tú tienes resilience No se pudo Falló Y se le explotó El motor A la Jhin Va a ir por la Jhin De seguro Está Oculta Atrás del Chack Pero voy por ti, Javier Está bien Que me mate el diésel Ahí me voy a matar Creo que sí Le pateó el motor a Jhin Pero no sé Está Está cerca de ella, creo Este Nemesis Ok, voy por ti Ahora sí Está yendo hacia Está yendo por No Como que estaba yendo por Lemilon Pero se quedó así Como que se está ocultando Para evitar la vista de Nemesis La Jhin anda pieza Sí La Nemesis Cerca de ella Sí, ya la encontró Ya le pegó Yo no voy a ir por ella Oh, shit Latigazo Creo que ya la capturó Sí, ya Ah, sí Yo no voy a ir por ella Le tocaba distraer Al asesino No me estaba ayudando Está yendo cerca de ustedes No le veo No le veo Ah, creo que estábamos a los 16 metros de distancia La estás jugando La estás jugando Pero está bien, está bien Y buen faz, ¿cómo andamos? Bienvenido a Steam Se va a la terriu ¿Qué hay de día de hoy en esta tercera? ¿Qué hay de día de hoy en esta tercera? Pues estamos jugando DVD ¿Sí? ¿Sí? Yo le están de sisa Se acaba de ir Porque escucha el Nemesis Uy, creo que le veo un Nemesis No, me veo ahí Sí, yo ya fue yo también No, otro tú no leo Gatme fast por el like, por compartir. Ah, estoy muy guada eso. Me tocó llevar las dos esquinas del mapa, para que se deshacen el motor en fallo. Voy a intentar. Gil también está haciendo su propio generador. Estamos conmigo. Estamos los dos. Dios, ayúdame. Javier, no mueras. Falló, falló, falló. Ahí viene el puño, viene el puño. De esa manera confundes a los... a los sobrevivientes. Yocho ya me agarró. ¿Por qué, Gil? ¿Por qué? Gil falló, subí. ¿Y te vas? No, man. Dice, ayúdame a clicar con Nemesis. Adiós. Oh my god, eso que dices por dividida en la tarde, ya ves, me inspiró un post que puso el buen Lemelon. Donde morí hay un botequín verde. Le queda un poquito, pero si tienes alguna vida que le extienda, te puede servir. Nemesis ya encontró a Gil. Es quedarme con el Montiquín. Es lo único que me servía. Y ya está con Gil. Bueno, le dura. ¡Auches! No, ya me vio. Sí, corre, corre, corre. ¿De cuál, Gil? No, Nemesis. Eso te hace más lento. No me va a salir ahí. Me peguen en la roca. ¡Ay, manches! ¡Ah! Aquí me dio, no manches. ¡Ah! Pobre Gil, sigue fallando. Sigue fallando en los generadores. ¡Oh, manches, Gil! ¿Por qué está como que está gritándola allí? Está enferma. ¡Ah! Tenemos virus, Javier. Bueno, pero ¿cómo funciona la erupción? A mí no me había dado en todo el momento. Erupción funciona. Si patea el motor, se va a quedar con ese stock de erupción. Así que si alguien se cae, erupción se activa. O a lo mejor no sea daño porque llevará lo de Iron Will. No, no quieras decir que tendrás la del otro, la del pajarito. No, llevaba Iron Will. Pero no te explotaba el motor, ¿o sí? No, de hecho. Entonces... No, Iron Will no. Si quieres que eso sea, debería ser el otro de Espíritu Calmado. ¡Corre, Gil! Si te da tiempo llegar. Pajados para ganar distancia. No, creo que esto me apagó. No sé si le dé tiempo llegar con el buen judy. Ah, se pasó el blanco igual a los dos en el sótano. Ya le está alcanzando. Ahí falló el latigazo. No, falló Gil. Ah, no. No, pero ya tienes el nivel para que pueda romper los palets. Sí, ya. Ahí le ha llegado. Ah, le pego. No, me voy a esconder. Escondeo, estoy escondeo. Escondes, escondes. No, ya me vio Tiene barbacoa No tiene barbacoa Luego como si no me cuesta Si dejo a uno tirado Me cuesta luego encontrarlos Cepillín Que triste nuestra historia No, ya me encuentro Fuga, fuga la arruga Ah, no, si funciona Ah, no, no funciona conmigo la fuga Tendría que ser la del caballo Adiós Pues nos la aplicó ese Nemesio Bien aplicada dicen algunos Hubo héroes caídos Y he perdido mis ítems Y no tenía tres perks Que es lo más triste del asunto ¿A qué? Este perseguidor letal Si no vi mal Debería estar haciendo la misión de Nemesis Perfecto E histeria es lo que tiene Nada más que ni me dio tiempo De poner algún tótem Todo pasó tan rápido ¿Qué opinas de que la voz de Junior va a ser ahora Gohan? ¿De quién? De Gohan De la de Junior De la familia Peluche ¿En serio? Sí, él va a ser el nuevo Gohan Falta ver a ver cómo le queda Digo, es que todos nos quedamos con la voz de Junior Pero cuando habla normalmente Se habla parecido al actor de doblaje Más o menos Digo, es una expresión diferente Pero creo que hasta ahora Con algunos alemanes que tiene Pues creo que sí es una buena selección Bueno, una buena elección Al menos Digo, todos los escuchamos como yo Como Junior Pero pues creo que Hasta eso Pues creo que sí es una buena selección Bueno, elección Pero los demás Yo creo que sí Digo, falta escucharlo Pero no creo que lo haga mal No Y que en otras noticias Quizás esta voz clásica de Goku Chiquito Ya no vaya a seguir siendo Parte de la franquicia de Dragon Ball Obtuve un logro Felices fiestas Felices fiestas en pleno verano En pleno verano Como el meme de Aurora Boreal En pleno verano Aurora Boreal en pleno verano Sí Antes Déjeme cambiar mis retos Porque ya los terminé No me va a dar el del glifo Tenemos limpiar 10 totems Listo, calisto Porfa, si pueden Pongan medallita para cofre ¿Qué? Voy a poner medallita para cofre Si pueden También pongan una Pero si pongo para cofre No hay este flan No hay problema Bueno Pongo moneda entonces ¿Por qué quieres cofre? Tengo cabrido chullo ya Son tres Y que las que puse son cuatro Bueno Pongo monedita Ahí te van otros dos Vamos a usar cofre normal Necesamos esto Voy a usar el conjunto salvador Y esto Yo nada más Quiero que salga Me salga el otro bloom Que supuestamente ya lo desbloqueé Pero no me sale En mi Este de sangre Más fácil me salió Overcome No puede ser ¿De verdad? Pues listos o no Allá vamos Como ganas de que personaje Quieren ahorita que nos salga Un este Un great ¿Cómo se llama? En español ¿Cómo se llama? El espectro Ah, el espectro De hecho La forma más rápida Para eliminar Bueno Para que no te esté Es que cuando se está Transformando Y si le das con el flash No importa en qué parte Le des Lo estuneas Es lo que Usualmente Muchos no ocupan Pero Más avanzado Sabe Lo que sí En un momento Lo que me gustaría Practicar Porque no soy muy bueno Es este Por ejemplo Llevar linterna Y cuando esté cargando Alguien Echarle la luz En frente Para que tire a la gente Eso puede ser O el mismo flashbang Así que nunca Nunca he sido bueno Con la linterna Pues Mejor Con el flashbang Uno Deba agarrando La práctica Y se vuelve pro Como tú Javier Mi buen modo Gracias por compartir Mi buen modo Bienvenido Como andamos En esta linda tarde Espero que muy bien Solo me falta el timing Pero si Cristian ¿Te gusta que Junior Sea la voz De Gohan? Pues vi el trailer Y quedó bien Y quedó bien En algunas escenas Como por ejemplo Los objetos Como que sí le falta Más enfocar Bueno es que no Bueno es que es Es un trailer No es el trabajo final Y es lo que muchos Se quedan cortos O sea Dicen Escuchan el trailer Y dices Ay no Es que no Pero a ver Pasó lo mismo Con el de Sonic Muchos no lo habían aceptado Al principio A Luisito Comunica Y después ya Si o sea ¿Tú has aceptado Y esto comunica Según el bait Como este Gohan? No 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 Es un payaso Ah Es el payaso Literal Ah mira Lo justo Lo que Rishi quería Un payaso Un payaso Ay me quería dar Pero se todo era inmenso Au Pero te dio el botellazo Ayuda por favor Va a lupiar a muerte Espero que no tengamos Espero que no tenga El botellazo De que te tiro la botella Y te tiro de un golpe Eso no me da ¿Existe tal cosa? Tiene el delito Es su addon rosado Si te pega con la botella Estás vulnerable Y te puede tirar de un golpe Oh no Yo ya puse uno Puede ser que lo tenga Puede ser que no No sé Supongo que solo le dio con el gas A le millón de tres Pero de hecho si me dio con el gas La botella de momento No me ha dado Ya está con la mech Y la va a tirar Y ahora está conmigo ¿Quién trajo al payaso aquí? Mech Mech Ah que la mech Tiene ruina Tiene ruina No puede ser ¿En serio? Tiene ruina Tiene ruina No, yo shak no ¿Tiene ruina ¿Tiene ruina La calavera? ¿Por aquí? No, también estoy buscando Porque también llevo bendición Están invitados a mi totem Gracias La aceptaré con gusto ¿Tiene ruina Que mientras Mientras Miro conmigo Mientras Se disminuye el radio El radio Porque lo paso al lado Y no lo vi Hasta que voltee bien ¿Vale ser un radio Que hagas eso? Que disminuye el radio Cuando Ok Ya fui yo chicos Sí, ya fui Y no me dejó No me dejó terminar El generador Si pueden terminar El que está cerca Del totem Daría de maravilla Ok Yo voy a dedicarme A abrir cofes Y a buscar ruina Y yo fue a Fue a patear Mi generador El generador Y el totem De seguro ¿Oro? No, no El primero fue el totem Ajá Aquí hay un totem De hecho Está probando Su hotel Corre 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 No está conmigo Voy a poner el totem Para que se cure Ok, por favor Con paso de la sombra Tendré que intentar Lo pierdo en la casa Ok, aquí estoy con la me Estamos haciendo un generador Ay, shit Si está conmigo Haga en un generador Ahí ya estamos terminando Ok, casi Ok, casi Oigan, he visto el payaso Con mucha insistencia Por esa zona ¿No será que por ahí está el totem? Es que tiene un totem ¿Alguien lo encontraste? ¿Alguien lo encontraste? ¿Alguien lo encontraste? Ahí también está dando a mí Dije Si este tiene un totem O sea, una situación No, es que dijo Dije que tenía ruina Ahí también está ruina Ah, sí, ruina ¿Dónde dijiste? ¿Alguien lo encontraste? Claro Ah, se pillan Y se enojo conmigo Porque me lanzó botella Nada más Va por ustedes Va por ustedes Antón, dais dos ¿Qué le hiciste así yo? Y se fue por la meja Ah, ¿te me redujo y aguanto? O ya voy yo directo por ti Acabes que iba a necesitar un de inmediato ¿Y ocho estás yendo por ello o voy yo? Ya voy Aquí hay un totem No lo sé, pero lo estoy detectando Porque... No lo encontré Bueno, lo voy a bendecir pues Ay, no, esto no es bueno Uy, aquí hay un mapa rojo en el check Esto no es bueno ¿Por qué ya está? Algo me dice que hay que tener dos totems Ah, no. ¿Devoradora de esperanza crees? No, no, no Es que... No sé si será esto o es porque lo estoy bendiciendo Pero... me está costando Bendecirlo. Ah, si... Si bendices un totem maldito directamente Si te va a costar siempre Pero ahí está Sí, se fue en la maldición Ah, sí, se fue en la maldición Si bendices un totem directamente Siempre te va a costar un montón Es que lo decía porque... Eh... ¿Qué estás haciendo? Se va conmigo Mira, el vigilante va a dejar que te maten Estoy haciendo generador Estoy en un chac chiquito Ay, se chocó al gancho ¡Qué asco! Ajá Yo creo que te voy a aprovechar porque si me atrapa ya fui Qué enojado Qué enojado Yuma Si quieres un totem rojo, digo un mapa rojo, está en el chac Ok Oh, en serio? Así es, ahí lo dejé Aquí Ojalá pudiera cambiar... Poderle los adonza Porque yo tengo un mapa verde No me acuerdes porque no puedo... No puedes comprarme Perfecto, eso llevamos un motor Ya estoy terminando otro Ya estoy terminando otro ¿Cuál? ¿El del medio? No, no, el que está en el chac Ok Uy, se desconectó Uy, cepillín Se tinteó el amor Tinteado No, me encontró ese en el motor del medio No, va a evitar hacer ese Porque si alguien puede hacerlo Eso le va a dar mucha desventaja No, me cojo un montón de botellas Yzo, fuera botellas Hola papu, me dejas pasar, gracias papu Si me quiero llevar al sótano No te va a dar tiempo, pro Aquí me servía lucha de poderes Ah, no Me hubiera servido caballina Ya te vi pero te... Ya me hubiera tapado Te mando bien lejos Te echo en este lugar Viene Yes Se vino por mi, se vino por mi Si Yo creo que ya fui chicos Ya fue Eh Hay que tratar de hacer el medio Es de que esos giros de 360 grados ¿Cómo le hace? Es posible Pero pues Tienes que ser muy Adiós Adiós Insta de... Viene para acá Si ¿Un rapito? No, pero... No, no, basta por la derecha ¿Viene? Ya viene, ya viene, ya viene ¿Qué? Qué horror Ahí se fue conmigo Híjole Si puedes, alejalo de acá de la grande Pero ya no está conmigo, eh Ah no, sí, sigue conmigo Ufff Debería haber agarrado la caja también Se regresó al centro Se regresó al centro Si 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 Sigue siguiendo ahí Sigue contigo Deciéndose a mi caso Me pierde Cuidado que se va a regresar, eh Ay, no se vio donde erojó la botella Ay, no se vio donde erojó la botella Me va a dar cepillín Se cura el No me veas, por favor Oh, estoy de tiempo, estoy de tiempo Ah, así Pues si, yo soy su curante Me cuido rápido en el totem Ok Me voy a dejar este del centro ¿Puedes ver si puedes? Voy, voy, voy Acába no No Te dejó Ah no Sí, creo que te dejó al eliminar No No, sí Sigue, sigue Y tome y totem Oh shit, se vio a su... Pero se ha entrado la botella esa Y ahí está ¿Qué es la botella? No Ah, sí Ah, sí me agarró Ya no hay este totem por aquí, verdad El mío No Bueno, solo el tuyo, pero el mío Ah Para el tuyo, pues sigue tu... tu... su totem antiguo No te enoques, payasón No te enoques Está buscando La pide, la pide, la pide La pide Se fue a apagar la pide Se fue a apagar la pide Vámonos, corre, corre Viene para acá, viene para acá Ya no vio Se metió, se metió el edificio Cuidado, se metió el edificio Se metió el edificio Ok, ok, ok si la que lo lopeo en el chac mira que hay otro tocan esta conmigo aquí es golpeso ya no hay otro ah pues este hasta allá hasta el otro lado me estaba buscando pero no me puede buscar te he perdido de vista es hora de hacer mi mago no esta quita yo creo que ya me vi a mi no Javier vamos chicos estoy después falta un toter me estaba buscando vea donde si te va a seguir vea donde esta mi totem porque si tu me bajas no hay problema no Javier si crees que no puedes vea a mi totem no ya parece que esta todavía lo tiene bien controlado pues si ok ahi te quedas ya gasto el chac asi que voy a tutartan eh vale vale voy a mientras tarde para este ok ok que nervios el movimiento saca el buen Lemilon sigue aquí lo sigo lupiando Yosha si puedes lo estoy haciendo te digo si no puedes si crees que no puedes vete a mi totero Yosha voy a morir no vas bien no suye de ahi suye de ahi lentito lentito oh ese botellazo ese botellazo como volo auches golpazo si me dio hay que romper la pared ay mataré ay mataré a pierre lo sigo el pegue se te acaba de botar ya casi lo acabo un cuarto queda a ver lo notara o no lo notara si te noto no no te notara lo perdí lo perdí de vista si lo perdí no te fue conmigo no si quieres a dejar de mató yo lo hago voy a intentar ay no ay esto más o menos pero no va a ser suficiente ah ay si si esta trabajando bien rápido yo choco intenta hacer eso si tu me bajas no hay problema termina termina si termina el totem digo termina el generador dime que lo acabo antes de que te colgue antes de que te colgue uno dos tres cuatro y ya me muevo mira si puedes venir por mi esta bien porque tengo la de steve ah ah ok ok hicimos pero dame un momento dime que no vio mi spot me lleva así me vio me lleva así me vio oh fallo 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 corre 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 no 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 se activó si y ¡Yiii! ¡Cepillín! Ay, debió haber quitado sus demás tosteles. ¡Cepillín! Ni modo, chicos. Se hizo lo que se pudo. A ver si que batallaron lo mejor posible ante esas circunstancias. No esperaba un Noel. Si Noel, reparador, ruina y los pájaros. Interesante build, ¿eh? Supongo que hay algo costoso con lo del doble botellazo. Aquí hay unos add-ons que se sale una botella que te provoca el build de habilidad. Me alojó las botellas y pensé que me había provocado eso. Pero no fue... No one escapes that. Ahora sí voy a poner flanchito. ¿Mande? Ahora sí voy a poner flanchito. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Se me parece que ahora en lugar de poner totens voy a ir modo salvar con me. No, no, no hay tanto intentos de mover el build de habilidad. No me puedes pensar en el build de habilidad. No. No. Las partidas están entrando, pero de inmediato. Llevar esto. Y no, al final con Mech no tengo plan. Ok, si nos fue alguien. Voy a poner sobre. Yo no tengo sobre amarillo. Voy a llevar esto. A ver que tal. ¿Por qué no hay pastelitos? ¿Qué puso? A ver si está amarillo Yo no tengo ni pastelitos Ni sobre verde con Meg ¿Y serpentinas? Serpentinas creo que tampoco Creo que no estuve mucho en esa temática No tengo serpentinas Ahí sí la debo Admirando a Michelle Que por fin ya quedó bien De que le fui a cambiar La mica de pantalla Porque ya estaba bien rayada la mica Ya se ve claro Como el cielo azul ¿Con qué estoy estrenando? Mica Miquita Miquita ¿Qué estás comiendo? ¿A poco se escucha? Sí Es que como no se activa la vuelta del disco Del Overlay Dije Ay no se nota que estoy comiendo Es que se escucha Cuando sueltas el cucharón O lo que estés usando No se nota que estoy comiendo Un gran comida De chalupa con cecina Oh Una delicia Ciertamente Pero aquí está haciendo el motor del granero Es pirámide Porque va para allá Es pirámide Ok ¿Sí? No se iba a dar Sigo reparando entonces Mientras Rapidín Eso no me daba Y me atoré con una pareja Sigue conmigo No lo atorégas al granero Please Mueve todo Que lo lleve al granero Voy para allá No me se preocupen Yo estoy viendo Sé que ustedes me van a ayudar Tenemos a Carlos Becerra Hola Bienvenido mi buen Te puedo ver Te venimos de parte de Vitalgy Buenas partidas Oh Gracias a Vitalgy Por mandarlos Bienvenidos Sí Lo de Carlos por dos Bienvenidos Yannis Gracias chicos Por darse la vuelta Bienvenidos 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 ¿Cómo les va en este bonito miércoles? Espero que de malavilla Gracias Muchas gracias chicos Por los likes Agradezco al buen Vital Mi buen Vital Gracias Bienvenido Y si me los cuidas Bonito stream Gracias mi buen Vital Me agradecido Gracias por traer a la gente Sean todos bienvenidos Espero que estén teniendo Una bonita tarde Así que son amantes del DVD También ustedes chicos Bienvenidos Y también nos damos una vuelta Luego con la página de Vuel Vital A ver que tal Vitalgy Por trelo de Carlos Bienvenido Es mi habilidad De curandero silencioso Conmigo Lion Aguante del Lash Ya que se termina este generador Es lo que estoy viendo Sí Un unicornio Un surbi sin Ah Que con Meg no lo tengo Con mi Bueno ahorita Que más estoy jugando Si tengo El ¿Cómo se llama? ¿Death Dash? ¿Fuentes por la Kay? ¿Verdad Yoshio? ¿Alguien está yendo por ella? Si no voy yo Sí va Yoshio Pero ya no sé si vaya Mejor ve tú Voy 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 Ok Dice Pues yo lo tengo Desde hace dos años Soy mi insurbi Ok ¿Se mató la mensa? Ya ya la bajé Ya la bajé ¿Quién la bajó? Yo Ok Ok me balazas sin Ok ok No va por Va por ustedes Me crucé con el Camino ¿Cómo se llama? De penas ¿Se quiso bajar? ¿Está yendo todavía por Lash o en serio? ¿Se quiso bajar o ya O se tardaron? Se quiso bajar ella No parece que está hablando aquí Con los chicos Que dice Yo soy main killer Llevo dos meses jugando Oh main killer Interesante ¿Cómo te va en las partidas? ¿Sientes que bien? ¿Sientes que son un poco injustas Para los asesinos? ¿Tú cómo la sientes? Si yo jamás he usado El chungo Uso las mismas cuatro pers Desde que inicié a jugar Oh mira interesante Ah ni me di cuenta Y me gasté mi Y ya la va a matar Javier La tuneleó bien fuerte Y ya la maté Ah nos ha tocado mucho Mori Oh my Ay Mori no le hace daño a nadie Por favor Ah no vino para acá No creo que vino por donde estaba yo Si me vino a buscar Al lado del totem que puse ahí un motor ¿Dónde? Al lado del totem que puse ahí un motor Oh Lagazo Lagazo Medio raro Oh que interesante Ahí te voy por ti ¿Pero que es de nuevo que uso? No está bien No tiene intervención corrupta Si tienes Si sale mejor Pues está de maravilla No Tiene la de este pinhead De seguro No me acuerdo Si lo colocaron un motor Se bloquea el otro Ajá O me perdió o me dejó Tengan cuidado chicos El trolazo ¿No? Está bien Está bien Que interesante No ha venido Pues hagamos generador Ya viene para casa Dice Bueno Alon Alon Comandamos que les puedo like Bienvenido Ya tienes Tienes que skin 3D de Minecraft Perfecto Que si me ven Carlos Cuando juego de surbi Solo uso Demuestra lo que Genrucheas Mina explosiva Tiempo prestado Y escalofríos Ah Está bien para Para ir de forma furtiva Diría yo mi buen Ah está bien Se puede llevar una devoción En estos dos meses No está mal Pero si hay gente muy traigar Si en ambos lados Hay gente muy traigar Eso si Qué trolazo Cómo va la situación Con ustedes chicos Pues Pues Te está pasando Este pirámide Yo ya Yo estoy a la mitad De este generador Ok veo totem Confirmo totem Veo totem a la distancia También pirámide Destaca La gente Confirma Pirámide Me sacó No me dio ¿Cómo es? No me dio No sé Fallé Buena distracción Buena distracción El totem En efecto Para hacer la del medio Lo de Corrupción Nunca se me va a quitar No Es un problema La de Es una intervención De Pinhead Cuando uno Completa el generador No se sube A lo que tiene Cuando empieza Lo de pirámide Ah no Nunca se quita Hasta que te mate O te cuelgue Oh No lo cae yo Normalmente Se lo guardan Para hacer femori Y te vas por mi ¿Viene por mi? No Que dice mi buen Buenas pers Para estar cambiando O viene por mi Viene por mi Pero no sabe que tengo Ultra velocidad Corre De patas velozas Ay no puede ser Cuando quieras Está bien Podemos medir Este Pers En algún futuro A ver si se da Mi buen Vital Gym También con todos los chicos Creo que también Me sigue a mi Al menos escucho Ah si Oh De hecho Lo había perdido de vista Pero si está conmigo Upsi Daisy De hecho me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo Me alcanzo Me alcanzo Lo alcanzo El de Cayetan 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 Bueno ¿Te bajas, Joshua? Sí, ahorita voy Así que con calma Hasta voy a aguantar un rato Si quieren en lo que Se enfocan en un generador Va a reventar Durísimo el motor Encontró al que está Tratando de salvarme Lo encontró Está bien ¿Voy, voy, Joshua? ¿A buena nota? ¿Está tú, ¿verdad? Está hasta el otro lado del mundo Él no puede venir Así que desaléjalo Aléjalo O bueno Sálvate Ya estoy llegando Ya estoy ya Sálvense, chicos Sálvense Oye, no, lo veo ¿A dónde? ¿De acuerdo a ese totem? Voy a ir Voy a hacer Voy a hacer Así un totem Para curarme Yo bajo, Joshua Corro No Ya estoy en torno al totem Ya estoy en torno al totem Ok Vamos a curarnos Muy rápido Mi ¿Cómo se llama? Mi Mi vida es de pura curación O para ayudar a curar a otros Oye ¿Cuánto autocuación yo? Y te me curé Es este Es esto que tengo Que se ven Carlos Aunque me dice Vitalgy Porque me gusta estar Lavado Encuase con autocuación ¿No? No, 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 no Es que se tiene que ver Por eso no gusta Autocuración Usa mejor El de El de Que repara los sistemas Otra vez conmigo Seguida por mí Seguida por mí Voy a ayudar Al motor A tallar el totem Voy Ah, hay un Bueno Yo me regrese a uno en el medio Entonces voy al totem Para hacer el generador Vale Voy entonces ayer también ¿Estoy en el generador por acá? No lo veo No, ya lo hicimos Javier Ya, ya, ya lo vi Ya lo vi Si me leí yo Y Ok, ya lo estoy empezando a hacer Y lo mandó al reino de las sombras ¿Me bajan? ¿Estoy al lado de las sombras? ¿Me bajan? De hecho Si que lo bajo yo Para que tenga el guardián Bueno Está efecto de guardián Ah, no No se activa efecto de guardián No, dentro del totem Del paso de las sombras No puedes ver nada No, de que Mi perk de guardián Ahí viene Luego se emociona Con los que tienen Ok La voz Ya también Me va a tuneliar la muerte señores Ah, no Apagó mi tótem Y me deja O sea, si me va a tuneliar a mí Acabo en el motor y huyan Ok, lo acabo, lo acabo Sabía que era mala idea unirme Ah, está bien luego Como todo No sé si mexicano Pero parece pinta de mexicano No, tunelio No, Javier Este es mi fin señores Movilé con honor ¡Ah! Ahí desconecto No No, es honor Eso no es Eso no es con honor No, soy un gacho acá Honor al caído Ah, te he pillado una leyenda 100% mexa Perfecto Somos compayes A cual vamos Oh, ya vino aquí Me vio a mí, me vio a mí Me vio a mí No te lo voy a hacer a ti Me vio, me vio Lo distraigo, lo distraigo Ah, me atinó Bueno Te iba a decir que hay una salida aquí y se queda el granero Me ve por ella No puede ser que tenga esta habilidad Tiene la de sin salida ¿Cuál tiene? No, tiene la de sin salida La del La del No La del es una manita así que se llama Es el recuérdame Si no, este Me sacrifico para que trates de buscar el No, no, no No, no No, no, aguanta Yo soy un Yo soy Curandero silencioso Ah, ok Aguanta, aguanta Si usted que tenga vocación de enfermera No, eso puede ser Es un piramide así que Es posible Es posible Alion 720 No scope Técnica 100% anti-tunnel Nunca me ha salido Ya nos vio, ya nos vio Aguantos Nos vio a los dos Sabe que si nos tira a los dos Ya fuimos Yo soy Empecé a ir hacia el shack Que pusiste uno que diga que El shack o que No, pero Puedes que normalmente salga ahí Ah Si me alcanzo a dar Lole Ole Le caché El glúteo por tierra Y los cuales Ya quede ahí Oh ¿Qué? ¿Me tiró? Ahora ¿Por qué? A ti te va a dejar vivir Que raro Lo va a hacer Te va a dar la talentilla Y ella la va a matar Empieza A hacer el lado contrario Así para que Cuando te cargue Sea más difícil Que cargue Ok, ok Me voy moviendo Qué rándome Alejado Ya no me ve Y no me ve Huyo épicamente Se regresa por río Me voy a acercar Lo más posible A la puerta Así de Jaja Y está No, no te preocupes Tengo mori, ¿no? ¿Qué? No, ¿sí? No Ahí ya me salí No, me dejó No, no, no Me vino a checar Y se fue Ahí está la checa, ¿no? Creo que si usted quiere Mantenerte primero Y va a dejar escapado Yo ¿Qué raro? Espero que uno es blanca Y el otro Porque es racista No, no diga ni su ¿Será que fue el bucido censura en las bozas? Tal vez Se hace que en Texas lo hace Pero no sé si No sé si está bien Ah, cepillín No, pues Me dejó salir a la puerta Muchas gracias Piramiget No sé No hay problema Si tú sales Yo puedo buscar a Trampilla Ahí te va a falta Que Piramiget Echara a Troll Y lo carga Pero como me tiró Yo creo que me voy a liberar Muy fácil No, pues ¿A quién se fue? Está divoso El buen amigo Gracias Pues vámonos Está buscando el color Chacate Diría el meme Qué buena onda Ya apareció la Trampilla No está por ahí ¿Eh? No está por ahí La Trampilla No ¿Dónde estará? O sea Que el otro quiere La mejor también te quede Dejari Solo que a veces No sé si me hayas podido ver Hacia donde estaba Por donde me salí yo Sí Bueno, la cuestión es que te dé tiempo No, creo que Tampoco Creo que va a salir De su cuerpo Le dé tiempo GG Pues mi buen amigo No sé si decir GG Porque como que me perdonaron La vida a este amigo Pero gracias Pensé que estaba viendo Si traían un breakable Pues Tal vez Pero se me hizo raro Porque Digo Él fácilmente me pudo haber colgado Tal vez me faltaba Para liberarme Entonces O pensó que me había liberado Más fácil Ahí te lo vio Yo soy la derecha De derecha Lo hice en el truco Ahí está la trampilla ¡Uh! ¡Uh! ¡Tampilla! ¡Corre! ¡Corre! A los dos Como en el árbol Voy a arrastrarme Como la vida Arroa que soy ¡Ay! Si no hay La barra está muy baja No, sí Llego Quise ya ni dónde Somos del país De las sacadas De México No, eso sí me preocuparía Si fue el loto Pero ¡Yo ya estaba regresando! ¡No! 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 ¡Me encontró! ¡Oh! ¡Te voy a dejar salir! ¿Te voy a dejar salir? ¡Dame sujeto! ¡No! ¡Me estoy desagrando! Ok Salmuera Ahí fue así salida Aquel de Zenobita Te dije que Es de Piramice Es un dios bondadoso Sí Efectivamente Dispulencia Sí Anuncio de Salmuera ¿Qué? Y estaba viendo El número de usuario Para ver si lo conocía Pero no No Ni idea de quién sea No creo que alguien Esté street napeando Ahorita de la nada ¿No? Dice Carlos Gigi Sacrificó a dos Y a dos nos dejó ir Interesante Es porque había Es porque yo había Un hombre viejo ¿Verdad? Nomás fue ¡Oh! ¡Felí la conexión! Sí Bueno Todavía no me regresa Pero pues Sí Te desconectaste Ahí está Gracias Así que sí Mi buen Carlos Fue así de Gracias Gracias Pero qué raro Va a seguir subiendo A Micaela Y veamos Que quiero tener El último Bloom Con ella ¿Eso no? ¿En serio no me sale? Yo lo único que quiero Es el último Bloom Ah mira Pues puede ser esta Pero aún no sé Vamos a sacrificar Una por otra Está bien Ah mejor la máscara Sacrificó No los prestigios No me he animado mucho A ser prestigio El único que tengo De prestigio ahorita Y no le he hecho mucho Fue a Claudette Que es la La OG La con la que empecé A jugar este DVD Así que como Soy más de Variar un poco Entre juego en juego En los streams No juego Todos los días No juego DVD Y nunca me he querido Arriesgar a hacer Prestigios Porque digo Pierdo mi progreso Y todo el asunto Dices mejor me espero A la actualización Para no perder Pues Me espera la actualidad Bien Como ya no prestigio El mil No va a tener fondo rojo El único que voy a tener Fondo rojo Es el Ash Williams Conmigo Y otro voy a tener Con la Nancy Y el Steve Vamos a llevar esto Y llevamos esto Y ahí que yo no puedo Prestigiar el Will Ni el Archery Porque Tengo un objeto De Jalisco ¿De dónde parte De México? Yo soy de Jalisco Yo soy de Puebla Ni Benjani De bonito estado de Puebla El país de las El país de las flores Dicen algunos ¿Por qué es con Kirby? De la eterna primavera ¿Por qué no has visto? Con la volación No, no ha visto todavía Así chicos Platicen más de su experiencia De DVD ¿Cómo les va a ustedes? Bueno El buen Carlos Ya nos dijo Que es este Estás más enfocado En asesino Que en Superviviente Es lo que entendí Yo por lo general Soy más sobreviviente Que asesino Muy rara vez He jugado como asesino Si les mostraré A mis asesinos Los asesinos están El más fuerte Es Nemesis En nivel 40 Y algo Ahí lo dejé Y no le he tocado Para nada No hagas eso Ya ni primero Con Vitali Ahora aquí Pudiendo a meter El rollo a mí Ok Se aprecia Se aprecia Que pregunte Que dice Carlos No Yo soy main killer Pero si juego de surbi A veces Está bien Está bien Hay quienes especializan Digo Yo soy más sobreviviente Que asesino No Si vienen partidas Como asesino Yo creo que Si tengo suerte Es porque me tocó Una partida con bots O algo así Porque se quedan parados Y logro agarrarlos A todos Pero De ahí a lo mucho Logro capturar a uno O a dos Y ahí queda mi racha Digo Si quieren Más o menos ya Yendo a finalizar el stream Pues ya Les muestro mis asesinos Digo No tengo La gran cosa En cuestión de asesinos Apenas Apenas conseguí Los TLCs más recientes Y quisiera probar La Onryo ¿Qué se llama? La chica del aro La Onryo O la Narko Sama Sadako 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 Papi Sadako ¿Qué dice Migneni? No Es Ghostface Me está guachando No, no, no Ni al Vital Ni a él Pero ¿Qué? Me está guachando Ghostface Javier Es ¿Quién veo? Estoy a tu lado Es el doctor Chismecito Mira El buen Vital Que sigue con nosotros Bueno Con el chismecito Ya puse el tótem Gracias Por el tótem Yo estoy aquí En generador Yo también Yo estoy en el Exacto Acá Escuché chispeas De profesor Loco Yes En efecto No hay celos También dice Que me va a querer Tunelar No Otro Tunelero No 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 está conmigo Te lo digo Porque soy obsesión No seas celoso Aquí nadie es celoso Todos con dedicación Le vuelve a la No 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 Te veo Oír Te veo Oír Viene por acá No Te sigue Te sigue Con toda su fuerza ¿Cómo te silencias tan rápido? ¿Tienes un botón para hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo te silencias tan rápido? ¿Tienes un botón para nada más darle este auto silencio? Ah, sí Mi Mi Este Mouse tiene dos Este Botones adicionales Ay, no 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 Ok, ya vi el buen judaí Voy por él Tiene temblores Me hackearon papi y tal Ok ¿Pero cómo eres retró? ¿Qué? Bueno, creo que Creo Creo Que no es tu número Creo Ok Encontré aquí a un Bill Salvaje Encontré la otra Yo soy el Bill Ah ¿Por qué se llama Diosa del Dinero? No me importa ¿Qué quieres? Dios mío, no El Dinero se va a caerle con la mía No, no Tiene para acá Porque no salió No, ya Hay que buscar generadores, chicos Ok, veo el... Familia Familia Oh, shit Está bien lejos Bueno, llegó bien lejos su habilidad Vino por mí Vino por mí Ok, me tarabo en una peorez A ver, tienes que ir por él Porque yo estoy ahorita en modo loco Sí, eso estoy yendo yendo Daré eso de la for... Beldenado no quiere que la cure ¿Lo perdí? Oh, no, no lo perdí Oh, olviden Oh, no lo perdí Eso yendo a la gente Vamos, autodidacta Nadie nos activó nunca Oh, me pegó Me está siguiendo como loco Ah, viene por mí Ah, no pude hacerle la 360 Te callo Si no fui yo Fue Patricia ¿Qué paro yo eso? Ah Había una... Un cuelga aquí directo Me cepillo Cuídense la Claudette Ahora el doctor sabe dónde estamos ¿Usted me dice que eres platona? No A veces que habías sido tú Yo no soy la Claudette en short Ah, no, la Claudette elegante, ¿va? Yo tengo clase Yo tengo clase Por favor Alguien se quedó donde estaban haciendo el generador, creo Viene, viene, viene Salgo corriendo Corran Háganle bodyblock Se fue por mí, se fue por mí No hay problema, no hay problema Puedes acordar del tóton Me espanté porque tenía el símbolo rojo Pero se olvidó que es una habilidad del... Sí, es un adondel Y tengo este para silenciar nuestros gruñidos Con no decir otra cosa Eh, el de Leon, ¿cómo se llama? El de... Bueno, ese mero El de espíritu del novato Ah, sí ¿No espíritu del novato es la de que te permite ver los generadores? Así es ¿Ya me dejó el proyecto? Sí, ya vi Ya fue con la floreta en shorts ¿Quieres dejar? Se no las vi, se no las vi ¿Por qué no puedo curarte? Estoy volando por eso Ah, no, pues Buena manera de pedir que llene de autodidacta, eh ¿Vas por ella? Voy Sí El doctor está yendo por la izquierda, siendo misma ¿Qué dice mi buen Carlos? Para el 360 no te frenes Trata de girar alrededor del killer como si fuera tu eje de rotación Ah, ok Voy a tratarlo a ver, mi buen ¿Por qué no? A ver si puedo Porque por más que trato de hacer este giro Siempre me sigue el golpe No logro evitar el golpe Voy a hacer el motor de acá al lado Vale, Claudio, ocupa tu botiquín, no seas floja Te cuero, te cuero Te cuero, te cuero Yo te cuero, yo te cuero Está por aquí Está aquí, está aquí mi motor y yo Se vino conmigo, me quiere a muerte Ah, bueno Me ama ¿Quién sigue el ido? Ya, ya, ya el fin Esa es la casa, eh Voy a la hora de desear Perdón, me olvidé, yo tengo que ir a la casa, sí Ya sé que no estás yendo a la casa Ayúdame, yo Tengo que salir, me está afectando mucho la cabeza este asunto Ese golpe no me daba Oh, tiene que bloquear los generadores Oh, no Sí, tiene temblores respirantes Se me ha olvidado eso Bueno, mientras Pero no afecta los motores que no estén trabajando ¿Cómo? Voy a por el buen emión Te, te leyó, yo te leyó, nada más por ti Me voy a intentar bajar, señores No se preocupa Eso no daba Está bien la cosa ese Voy, voy, voy Yo, voy yo Me voy a bajar, señores Perdóneme la vida No, 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 no Gracias Corre Ah, sí, claro Me das cuando ya pase al otro lado El clásico del después Te cuero, te cuero, te cuero No, pero deja, pero no me quito la locura Sí Porque si no voy a andar grito y grito Basta, grito que grito dice Es más de cuenta que no Me he quitado la música Con razón Estamos muy rockeros Dije, qué business Porque la mejor forma de jugar un juego Que requiere sonido Es poniendo música No, 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 no Oh, me di tiempo Te cuero, te cuero tiempo No No me bajé, amigo No, no me bajé Me bajo Sí, me bajo Ah, no, me di tiempo No salte rápido Va a venir por mí Tengan cuidado Ah, no Ah, shit Bueno, me trato de recuperar A ver si de pura casualidad No, viene por mí Viene por mí Ya, ya me agarro Genial Lo he hecho de espalda Lo malo que Lo malo que Lo malo que la otra claudueta No está haciendo Nada No está haciendo nada La claudueta De pantalones Ni generador Ni nada Nada más está agachada Que la traigamos a ella Dice Se rosa por el río Se rosa por el río No manches Suena que viene Sí, vino, vino Déjame, déjame Me va a tonirle a mí Me va a tonirle a mí ¿Cuánto la otra claudueta Que la dejamos morir? No sé, pero está conmigo Y bueno, te están largando ¿Eh? Contesta tú Voy a Liberarme de mi locura A ver si no me ve Oye, estamos bien pegados No, ya me lleva No puede ser Ya pedimos a nuestro primero Y apenas llevamos tres generadores Bueno, dos generadores Cepillin ¿Me llaman alcanza? Cuidado, cuidado Yo estoy haciendo generador Aquí en el shack Bueno, mini shack Corte, cuidado No hacen nada Ah, ahí están Chegando mods Está bien ¿Quién es el afortunado Que ha ganado El El rango de moderador? ¿Quién de a Claude 2? Ok, le pegaron a Claude 2 Esto por no hacer nada Ya casi terminé este generador Ok ¿Nadie sigue conmigo? Listo Si me pego Y sigo gritando encima De hecho ¿A la, Jani? Ah, ya Perverso Así Con gran poder Tendrá gran responsabilidad Cuidado en el río Sí, por favor No tengo chunga Ok, ya vi dónde estás Ahorita Trato de pagarte Lo más rápido posible Oye, si tú andas bien La gozo Este, doctor Sí, de hecho Un momento Como que Un momento De hacer todo Yo creo Ok Ok, ya vi Por dónde está ¿En serio te va a campear? ¿En serio te va a campear? ¿Estás campeando? Pues parecía Como yo ya estoy en efecto de locura No sé No puedo detectar En su radio de terror Ok, se fue Se fue, se fue Ah, corre, corre, corre Ah, corre, corre Corre, corre Te dejo Ya te dejo Ok, la clave Se curó Viene, viene para acá Viene, viene para acá La cine Me estoy viendo Si quieres aléjate de mí Porque yo hago mucho Te noto, te noto Me vio a mí Me detecta a mí Me detecta a mí No te preocupes Ah Lo malo es que no voy a aguantar Otro golpe Ah, si me alcanzó En serio Yo ya fui Sálvate mi buen Yo hice salvando a mis compañeros Y si Como dicen Si, claro que si Para ese hábil Sin instalaría Obtener Xungo Con Mech Creo que si valdría la pena Ya no he liberado Ningún totem Estamos nivel 65 Yush Como le va Como le va El pegó A Oh no Oh Ok Hizo raro Es que se me Necesito un totem Para poder encontrar La trampilla Como un totem Te va a revelar La trampilla Tengo otra dividencia Ah Cepillín Otro caído ¿Qué hace clarividencia? Nunca supe Por eso no lo ha usado Dependente de auras De motores Este Ganchos Y la trampilla Duren Pues duramos Lo que pudimos Pero No lo aplicó El doctor Clarividencia Concentración No No te voy a dar tiempo Un tamilín Y para colmo Creo que las dos Puertas Están como que Muy pegadas Sí Están súper pegadas Oh no Una llavecita Una llavecita Una llavecita ¿Te imaginas La suerte del mundo Encontrarte una llave En un cobre? Sería espectacular ¿Qué es esto? Pero tiene que ser La llavecita Ah, es mi curación Modal o roja No sirve Y la cuestión es ¿Cómo se llama? Ahí está la trampilla Ahí está la trampilla Cerrada ¿Sí es? Ahí sí está la trampilla Pero no hay llavecita Hola trampillita ¿Cómo estás? Hola A ver ¿Qué hay? Tendrá Le miró La suerte del mundo Tendrá una llave Este cofre Llega Rosada Llega Rosada No ¿Qué era? Una caja de rodajas Moradas Uy Moradas Que si hubiera ido Al sótano A ver si había llave ¿Tú crees que en el sótano No haya llave? Vale, da pena intentarlo A ver, lo va a intentar Si no Cepillín máximo ¿Me da tiempo? El Uh, te encontró Sí, ya me encontró Sniper Llave Llave ¿Qué era? Linterna morada Y tenía lo pro Que era linterna morada Y curación morada Qué bien Se acabó el tiempo Me pega ¿Qué era? Te marcó El como de escapado No No, ya anda morido Y sí, como casi no hizo nada La diosa del dinero Casi no tuvo Experiencia Ah, qué triste Cepillín Pues me voy a detectar tantito A ver si lo sacan En un momentito No, entonces Con este momento Ok Ponemos mucha música rock Que no es rock Es como Jave rock Bueno, como Pop rock A ver si vamos subiendo A nuestra caída Micaela A ver si nos sale El boom Que nos falta Vamos a agarrar Este mapa rojo Algo que quiera agarrar De por acá Pues esto Tal vez Ah, si pudiera evitar Agarrar este Derrocaría toda esta zona Ni modo Y ahí quedó Luego le dice celoso a vital Los celos Abundan Se me hace que Que junte una buena cantidad De puntos Igual le trato de Subir a Claudette A ver qué habilidades le salen Si ya ni ya vuelvo Voy a hacer de comer Ah, provechito Y yo si ya se ambruna También Pero ahorita vamos a aguantarnos Unas partidas más Y ya luego nos vamos a comer Eh, ahorita como Ah, bueno Si ahora vamos con Micaela El small game Porque nunca sé Donde están los totems Nunca me lo he aprendido Ah, si estoy ready Lo que empieza Voy rápido a algo A ver si con Micaela Podemos armar un poco más Íbamos como que Con una build De pescate Pero ahorita Como que Nos encontramos Con mucha Turbulencia Con esa build A ver si ahora Con Micaela En nuestros totems Bah Nos va mejor Ya con Micaela Si tengo chungo Pero No es como que sea Muy bueno con el chungo A veces como que Lo hago muy rápido Y me atina De nada Todo no se va así ¿No? Y a veces Tengo la mala fortuna De hacer el chungo Y no veo Y me topo con una pared Y fue así de Cepillín Cepillín Cepillón Ah entonces Si Sería un poco más a rock Pero dirían algunos Que es rock pop Por cierto Si les interesa Ver que música Estamos escuchando Es la música Que nos provee Facebook En su sonido Biblioteca de música En la sección De rock Muy interesantillo Por cierto No te da tiempo En lo que carga Vamos rapidín Ah mira Aquí nos da directamente Poder seguir Visto Hemos seguido Al buen Vital Vital A ver si luego Nos topamos También para unas partitas De DVD Uh no tocó La escuela Y de momento Se activó Mi tótem Bueno Mi Tótem ¿En qué lado Está el tótem? Oh Es normal Que salten Cadáveres De los Este ¿Casillera? ¿Casilleras? Sí Sí Es normal Yo las primeras veces Me asustuve Varias veces Debes en el cuarto Contigo Ok ¿Quién de arriba? Te puedo ver Sigue por el pasillo Hacia tu espalda Y me encontrarás Al final Oh Ok Me encontré Jason primero Oh my god ¿Quién es? Jason Jason Bueno Este The Shape Se llama aquí En el juego Esto es aquí Un centro Oh wow No me encontró Me encontró No Gire mal Ah un Majers Majers Y es el Majers Ninja Sí No 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 Es el otro Me equivoqué Ups Me van a sacrificar Los del Amantes del cine Eso también Y yo dije Michael Myers A lo mejor Michael Myers Sí Michael Myers Perdón ¿Están yendo por ti o todavía no? ¿Cómo? ¿Están yendo por ti o todavía no? No Todos están arriba Bueno Sí Ya había dos cuadrinos Así que todos están arriba ¿Y ahora alguien está yendo por ti? No Todos siguen acá arriba ¿Dónde te voy por aquí en todos? Alguien 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 viene Alguien viene Soy yo Creo que esa morra hace mucho ruido Ahí está con esa morra Con razón Le corre el río Oh no Aquí es Creo que me vio Sí No 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 Tenía que haberme girado hacia él Y habría puesto la El Death Heart Hubiera servido mejor Pero sí Creo que anda de tunelero No lo puedo Acá hay un puesto de maldición No te veo Porque si no más Acá acabo el puesto de maldición Ah también te veo Y este No me vas a querer bajar Ok Falló ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ok 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 Creo que me ha ido Me salvo Corre el totem Voy 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 Ya llegué Me curo acá Me curo Voy a llamar rápido Por favor Y tanto que haya tunelidad Que dejó a la tirada Imagínate Tanto me quiere tunelidad Que la dejó tirada Te quiero muerte eh Gracias Creo que te va a tocar esconder Te río Vamos a buscar Vamos a ver el mapa Puedes ver los generadores No Aunque si ahorita Se vaya a cargar un generador Pasa en tu mapa Y te lo relleno Yo te doy mi llave rojita ¿Cómo lo tirabas? No me acuerdo Con R Nada más agarra el nuevo objeto Ahí está Ahí está Que acaba en un motor Se va relleno tu mapa Increíble Nada más voy por la survey Que ya la bajamos Hay que buscar un generador Creo que hay acá arriba No se pudo No vi que todos estaban acá Enfrente de nosotros Por esta zona Me dice iluminan Hay una acá arriba Vamos, ¿no? Ahí La sigue tunelando Oh, al sotano Ahí en el cerario de su cara Hola Dejar a morir Pues en teoría Ya no me podría arriesgar Pero Así que Bueno, sí que Ahí te voy Un dado momento Pues ya voy El Mario está cerca Está cerca Está cerca Cuidado Sí, sí Ya la bajaron Si encuentras otro tata Lo mejor es quitarlo Porque también tiene ruina Ok, no lo he encontrado Uh, se desconectó Todavía peor No puede ser Se atentió Se atentió Comprensible ¿Qué habilidad tiene tu llave? Por cierto Bueno, en tu caso no funciona Porque tú eres la obsesión Pero te permite la obsesión En todo momento Oh Y si hablo de trampilla No pierdo la llave Ok Está arriba Sí, ya la bajaron Ok, probablemente me vaya a encontrar ¿También vas a estar por allá? Estoy en la parante de abajo Pero está arriba No, pero no Si puedes encontrar ruina Te lo agradecería En la parte de abajo Va a venir para acá Porque vi que Me detectó ahorita Este es un tótem Tenemos a buen Fervas ¿Cómo andamos? Sí, yo Viene por mí Bájala si puedes Ok, voy Voy por allá Voy por allá Voy por allá Voy por allá No manches que es el infinito Déjame curarte Ok, se le acaba el efecto No, no es el infinito ¿Me está guachando? Háganme un botón Me está guachando La cuestión es saber Donde hay generador No lo he visto No lo he visto Bestia Buenas noches Unido recargo bien rápido Bueno, sé que hay uno abajo Así que voy a bajar Espérame Aquí me está detectando Un generador Digo, un tótem A ver Déjame ver Creo que tengo que encontrar Ese tótem Por acá Ah, ahí está Me saltó el morro Va por ustedes Ah, viene por el otro Sí Ok, no Camiguita se está arriesgando Sigue aquí en la parte de abajo Si no me equivoqué Al menos hasta donde vi Seguí en la parte de abajo A ver Si no Si no sacaba el motor con él Para que también pueda recargar tu mapa No es de que está Está rompiendo el tótem Ya lo rompió Ah, el de la ruina Ok, ok Menos mal No bajes No bajes Está acá, eh Oh, ok Sí, estoy escuchando a él No, yo subí Subí por la parte de la ruina Ya puedes bajar Ok, voy a ver No te va a encontrar Ah, ¿qué caída? Por los veñitos Los veñitos Vamos Yo me caeré Pruebebe Pruebebe Lee viene por nosotros Cable, calcá Esto es el que más se tiene que esconder Yo voy al tótem Cada día, ¿eh? ¿qué haces? ¿Me está saliendo? No, no Ok, me está saliendo Bien, me está saliendo Me está saliendo Wow Ok, no sabía que podía abrir se me olvida no abrio me pego yo creo que ya fui me salio pero no como queria si me bloqueo bien bonito no puede ser lo mas que aqui si puede abrir mi cepillo ya fue no creo que me de tiempo de soltarme no me queda nada me queda nada asi que ya me ven por ahi no puedo querer que me haya atorado me tuve bien feo no puedo creerlo no puedo creerlo ah que tienes la habilidad del detective verdad asi es que que hace por cierto no se si puede abrir lo que yo puedo ver con el mapa marca todo lo demás cofes cofes tótem ya lo volvio a mover activo bendicion bien bendecidos en todos veamos vemos como va la otra chica trabajando por los baños que quito mi trate esta allá en la esquina pareciera que ahorita no nos encuentra ninguno de las dos veamos ya 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 hay que encontrarla ya hay que encontrarla ya hay que encontrarla no casi me encuentra a mi ok le pegó Ahí se encontró la chica Sí, sí, ahí está en persecución, full persecución Choronquito hacia atrás, choronquito hacia atrás No, no, a ti no Y justo tenía un montón de colgarla cerca Yo creo que va a ir por ti, eh Ahí está, parece... La chica no mueve la cámara, pero pareciera que no está cerca de ella No, de hecho se está activando su gatito, entonces sí le está viendo Parpadea su gatito Toca todo de mí Es de que ese famoso Jason... No, no se agarró la marrita El Jason, este, furtivo Marco Myers Yo, Michael, furtivo, perdón Ay, no lo pude, bestia Supongo que va a ir primero por la chica No, va a venir por mí por el miedo a que tenga un breakable Un breakable En ese sentido había un gancho aquí Sí, están todos pegados los ganchos Triste el asunto Ya vino por la chica Es un total gigi Tocó tener fe Vamos a dejar escaparme No Cayeron los buenos Vamos Qué triste, qué triste Qué tenía final Tinkerer Tinkerer Ruined Dying Y barbecue Tenía barbacoa Barba... Sí, bien Sí, bien Pues yo creo que para ir a comer esta será mi última partida, mi bueno Ok, me volvió a sacar Para ir de nuevo la invitación Gracias Yo no tengo mapas Pues vamos a usar... Este... Que tenemos acá Tenemos esto y esto A ver qué tal Me mandó el buen Ozzy a las redes sociales de... De Discord Dice... No quiero matarlo, se ve lindo Me puse al lado suyo y no me ataca Ah, yo estoy haciendo lo de los chulkers Se quedó tranquilo Estará bugueado Qué raro Qué raro que no te ataque Curioso el asunto Ya regresó Jani Bienvenido de nuevo Muy buen Jani Así que nos atrapamos prácticamente en lo que será Muy probablemente la última partida Este... No sé, llegué a los barcos Ahora lo advertí de hacer la granja Antes ya iba a hacer la granja de shulkers Ah, pues si lo puedes lograr Qué maravilla Así medio mundo podrá tener Todo su inventario lleno de shulkers Si no me ataca Se me hace raro que no te ataque Así de lo más curioso Ay, ay, ay Que ya hace hambre Ya Jani ya andajó que ya se fue a comer Ahora falta Nos toca a nosotros irnos a comer Le puse slab y lo arrinconé Ah, pues tal vez slab está evitando que te ataque Tal vez Muy probablemente ese asunto Pues a ver Cómo nos toca el último asasín de esta sesión Que nos toque a alguien fácil 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 ¿Pusiste a Raccoon City en serio? Sí No Pero me lo cancelaron ¿Así? ¿Quién? ¿Cómo lo cancelaron o no? Sí La sesión tiene una... Ah, no Es que es un asunto Manita verde Se sirve para cancelar mapa Dice Jani O a comer huevitos con catsup Ah, está bien, está bien Dependiendo del estilo de los huevos A mí me pueden gustar o no con catsup Pero... Me parece un buen... Aunque yo creo que sí Para saciarme Necesitaría unos cuantos Este... Una buena cantidad de... Quitamos la música El de la cancelación de mapas Lo puso el killer Oh Ahí está, sola Sí, sí, bueno Sí, lo difícil será ponerlo en la vagoneta Sí, de hecho Wow Es el Great En serio Oh, fallé, fallé, fallé Ah Wow Wow No, no puedo... No Me bloqueó la paleta En serio Ya empezamos mal Pero le subo bien Y ya lo voy a comer revueltos Ah, está muy rico Después poner también un poquito de jitomatito Para que quede rojito el huevito Queda muy bien O puede ser... O puede ser... Dice... El bueno así No... Sí, me lo aplico el buen Bueno, chicos Si quieren saber los sonidos que tenemos aquí disponibles Oh Que te fue a seguir a ti Te siguió a ti Te siguió a ti Ahora lo único que deseo con todo mi corazón es un totem Totem, ven a mí Y... Recurarme Nice No manches Pensé que había visto mal Pero sí Cosa que se estaba formando Ok, ¿por qué? Porque vi algo, ¿no? Dije, será Y fue Y si lo vi Y si era Y luego me cubrí apenas Ok, aquí está el totem Deja, bendigo este totem Y ahorita voy por ti Pero creo que Con su habilidad Me ha de encontrar yo creo muy fácil De hecho, de hecho Wow, de hecho Vi la sombra Vi la sombra Y... Otra cosa cerca de este Tiene un addon, ¿eh? Un addon rojo de los potentes Él viene a muerte a ganar Sí, es lo que estoy viendo Porque el addon que tiene es el que evita que la campana haga ruido cuando se transforma ¿Cómo le voy a ir por nosotros? Tengo que ver hacia dónde se fue No, se metió al... 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 Hay que curarnos ¿Tendrá vocación de enfermera? Probablemente ¿Cuál es el examen rápido? Ah, entonces Dice, Jani, es que estoy en el trabajo y no tengo mucho para hacer de comer Nada, está bien, está bien Así que lo que... Lo que se pueda comer en el trabajo se aprecia Porque luego está difícil, este... Encontrar para comer barato cerca de... ¿Lo bajas? Lo que quiero es un totem Porque había uno ¿Dónde aún está? Por allá Creo que me ayudaría mucho el de Small Games Si me pudieras ir bien Me definiría dónde está el totem ¡Oh! ¡Oh, oh! Tienes pos... Oh, no, ¿cómo se llama esto? Ah, el de perder la fe, ¿se llama? ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos mal! Vamos a ir a liberar a este amigo ¿Cuánto tiempo dura esto del Spouse? Aquí está el totem Lo le metió justo antes está el totem, eh Yo lo estaba encontrando Y el morro me estaba siguiendo Yo lo encontré hasta acá Ok, voy, voy, voy Voy por el totem No puede ser, me está haciendo morir ¿En serio? No, pues sí... Sí vino su full power, entonces Vino a ganar, pero... De forma agresiva, como quien dice Cepillín A ver si me da tiempo a hacer este... Totem Lo malo es que me dé tiempo a romperlo Si tiene Spia de cuervos, ya le fue Creo que está con el Jake Sí está con el Jake ¡Date un poquito! ¡Date un poquito! ¡Date un poquito! ¡Date un poquito! Ya, ya le estaba quitando Ya le estaba quitando Ya le estaba quitando No... Déjame curarte Aquí hay que ir a cubrir Aquí hay que ir a cubrir Aquí hay que ir a cubrir Está rápido Espera, 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 espera Viene por nosotros, seguramente Sigue con el Jake Ah, sigue? Oh my lord La duda será... Trajo un Mori rosa O un Mori verde Ya se da la duda del millón Sí, con Jake, vale Está limpiendo bien Wow Ya, desde aquí pasé dos motores Quiero tratar de hacer este Pero no a ver si se aleja el amigo con él Nada más que a mi... Yo creo que... Voy a tratar de conseguirse el Streetwise Porque... Si me serviría que pueda reparar mi... Por ejemplo este, mi... Mi caja de herramientas ¿Por qué ya me dejó? No, me dejó Está conmigo Oh, ok Está conmigo No... Compervisado, compervisado Nada más me... Ah, en serio? Qué pro es este amigo, eh? Debo decirlo Si, además de que tiene la habilidad que te permite ver donde están los... 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 Todos, bueno puedes ver las obras... De los... Este... Sobrevivientes Uy, ya va a matar a la Claude. Ya la tiró, ya la tiró. Va a matar a hacer esto. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Salva tu vida! ¿Juegas con Lemmy? Sí. Y también está jugando con otro miembro del squad que es el buen Yudai, pero ahorita no está. Se preguntó por mí. El bueno sí. Te anda buscando. Mi reino por un totem. Ah, ese creo que es el mío que está hasta allá. A ver si lo alcanzo. Nos faltan dos generadores. Lo que voy a estar haciendo es uno. Lleva la mitad. ¿Qué va a ocurrir? En teoría aquí no me puede ver gracias al efecto del ocultamiento. Y Jekpa te sigue lupeando. No, en esta sección de Jekpa. Casi. Ok, me cure. Me voy a buscar generadores. Vamos, vamos, vamos. Acá hay que ayudar a la gente. El generador ya está hecho. Veo otro por allá. Ah, y este también tiene totem de levantamuertos. Este es el último totem. A ver si está conmigo o no está conmigo. No, no está conmigo. Ok. Me enfoco a ese. Vamos a ver si escapan al menos uno o dos. Y si no lo busco, ya me cambio. ¿Cómo que ya te cambio? ¿Por qué te cambio? No nos va a dar tiempo. Sí, le da tiempo. Sí, le da tiempo. Bueno, no creo porque la clave no se curó. Así que aquí ya no. Bien. ¡Corre! Wow. No. No. Hola. ¡Ah! Apriete la E. Apriete la E. Juro que apriete la E. Los juro por Diego Armando Maradona. Adiós. No. No. Oye, de la nada nos salieron los ases más tryhards, eh. Eh. Tunelero. Con add-ons al full power. De todo. Ok. Dice, bueno, si pregúntale eso a Lemmy. ¿Qué le va a preguntar? ¿Por qué lo dejaste por otro? No lo he cambiado. Él no se conecta cuando yo me conecto. Ahí está la trampilla. Sí, entonces, Claudette. A ver. Claudette, la trampilla. ¿La dejó atrás o ya...? Sí, ya la pasó. Oh. No, se escucha. Está por fuera, Claudette. Oh, lo logró. Bueno, uno sobrevivió por lo menos. No, uno a nada. De uno a nada. Pero qué triste, qué triste el asunto. Es que se había quedado un add-on rosado y vocación de enfermera. Ah, con razón tenía. Yo y yo. Después y allí. Huyo, es hora de ir a comer. Pues bueno, chicos. Sí, bien. Recuerden que esta noche va a ser el Fall Guys. Lo espero en el stream nocturno. En unas horitas. Por eso, de las ocho de la noche, Mazo. Sale, buen Lemmy. Me voy despidiendo. Gracias por haberme acompañado. Sale, sale. Estuvo bueno en las partidas. Ahí también le agradecemos al buen Yudai, pero sí tuvo que ir temprano. Y gracias, chicos, que vinieron por parte del raid. Y mi buen Ossi, ya te hemos mandado like y compartir. Se les cortó corazón. Esperemos que estén... Si están comiendo, provechito. El Munjani que estaba comiendo, provechito. También al buen Carlos. Y pues bueno, chicos. Sin más, me despido. Espero que tengan una linda tarde. Provechito están comiendo. Soy su amigo Ryushi. Les deseo muy buenas tardes. Así que tomen agüita en la sugerencia. Cuidado con la enfermedad porque sigue presente. Y nos vemos en el próximo stream. Descansen. Bye bye. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.